Perfectamente. Vamos a ver. Según mis datos, usted fue secretario general del Partido Popular desde septiembre de 2003 hasta octubre de 2004. ¿Es correcto? Sí. Y luego ya fue desde entonces presidente nacional en adelante. Sí, hasta julio del año 2018. Hasta que lo ha sido el señor Casado. Efectivamente. Usted sabe que en el proceso este que se está tramitando y en el que usted viene como testigo, se está discutiendo o se está tratando de averiguar sobre la veracidad de los llamados papeles de Bárcenas. El señor Bárcenas repetidas veces ha dicho que les entregaba a ustedes dinero, etcétera, etcétera. Ya luego volveremos sobre ello. Pero lo que ahora quería preguntarle es si había unos, como afirma, sobres marrones que les entregaba con su nombre. ¿Ustedes firmaban algún recibo del sobre o de la cantidad? Vamos a ver, señor Betrado. No, porque jamás se nos hizo ninguna entrega. Perdón, señor Rajoy, no conteste todavía la pregunta. Se tiene que referir claramente a esos sobres y al contenido de esos sobres, porque da por entendido los hechos y si los conocía el testigo, lógicamente. O sea, que son dos preguntas que usted primero tiene que hacerle. Los sobres eran, obviamente, con cantidades en efectivo. ¿Los recibían y firmaban un recibo? No, que falso. ¿Perdón? No. ¿No qué? Que no los recibíamos y, por tanto, no firmábamos nada. Bien. El señor Parceras también, en su declaración de 15 de julio de 2013, ya ejerciendo como tesorero, dice que recibieron 50.000 euros de Pontevedra y que, como era al final de su mandato, le entregó 25.000 euros a la señora Cospedal y 25.000 a usted en su propio despacho. Es la página 9 de la transcripción del audio de esa declaración. ¿Es cierto eso? Es absolutamente falso. En la página 18 de esa declaración de 15 de julio de 2013, de la transcripción, Bárcenas dice que Álvaro Lapuerta subía a su despacho a informarle de los donativos. ¿Es cierto o no es cierto? Es absolutamente falso. ¿Nunca le informaban de los donativos que recibía el Partido Popular? Jamás me ha informado de ningún donativo que recibiera el Partido Popular y jamás, se lo he dicho en otra ocasión a usted mismo, y lo recordará buen seguro en la propia Audiencia Nacional, jamás me he ocupado de asuntos económicos, ni de los ingresos, ni de los gastos del Partido Popular. A este respecto, viene al hilo la siguiente pregunta. ¿En el Comité Ejecutivo Político asistía el tesorero? No sé si asistía. Probablemente, si asistiera en su condición de miembro del Comité Ejecutivo. Si era miembro del Comité Ejecutivo. Sí, yo creo que era. ¿Y nunca informó de que existiera una lista de donantes del Partido y una lista de personas a las que el Partido entregaba dinero? He presidido 14 años el Comité Ejecutivo del Partido Popular y he formado parte del mismo durante más de 30 años. Jamás he escuchado a nadie hablar de ningún donativo al Partido Popular en ninguna reunión del Comité Ejecutivo. Jamás. ¿Usted sabe algo de la suscripción de acciones por cuenta del Partido Popular de Libertad Digital? ¿Conoce algo el tema de la…? No sé absolutamente nada. No sé absolutamente nada. No sé absolutamente nada. Me enteré de eso unos años después. Nada. Bueno, sé lo que he leído ahora los periódicos. Defiere el señor Bárcenas también en la página 66 de su citada declaración de 15 de julio de 2013 que hubo un empresario que le entregó 300.000 euros al señor Lapuerta. El señor Lapuerta se lo subió a usted y usted dijo que se lo entreguen a Romay Becaria. ¿Dijo usted eso? Absolutamente falso. Absolutamente falso. No dije nada de eso ni sé nada de lo que se está diciendo en estos momentos. En la página 66 de esa declaración el señor Bárcenas dice que para echar una mano a las sedes regionales del Partido Popular lo que hacían era recibir dinero en efectivo de esas sedes regionales. Luego ellos lo metían en los papeles de la caja B y luego les devolvían oficialmente la misma cantidad a las cuentas de la sede regional y así, diríamos, se blanqueaba el dinero y podían utilizarlo con ingresos propios. Nadie en mis casi 40 años de militante en el Partido Popular me habló de esa mecánica ni de esa operativa ni de ninguna sede regional que se comportara conforme a los parámetros a los que usted acaba de hacer referencia. Nadie en 40 años. ¿Sabe usted si lo que también declara el señor Bárcenas en varias ocasiones, en este caso en la página 89 de su declaración del 2013, que para, diríamos, incrementar el tránsito del dinero en B al dinero en A, lo que hacían era, si había un militante que daba mil euros, lo convertían en donante de 101 mil euros? ¿Usted sabe algo de eso? Jamás he escuchado hablar de eso. ¿Conoce usted si es cierto que un abogado por encargo del Partido Popular, siendo usted presidente entonces, fue a ver a Luis Bárcenas a la cárcel para que intentar que rehiciera los papeles de Bárcenas? ¿Y con la promesa, diríamos, con la promesa de que buscarían el mejor trato posible para su esposa, la esposa de Bárcenas, me refiero? Es absolutamente falso, desconozco absolutamente eso y me parece demencial el planteamiento que entiendo no se ha producido nunca. En el escrito que el señor Bárcenas, a través de su letrado, se presentó en esta Audiencia Nacional del 2 de febrero de 2021, se habla de la promesa esa que le acabo de mencionar, pero lo que yo quería mencionarle es, en la página 4, dice sobre la mecánica que funcionaba la caja B, dice, de todas estas actuaciones era perfecto conocedor, don Mariano Rajoy, tuvimos una reunión en su despacho, le mostré los papeles, espetándome que podía seguir conservando toda esa documentación comprometedora, que terminó destruyéndola en una máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba una copia de esa documentación. ¿Eso ocurrió así? Absolutamente falso. Habla de usted, me voy a extender, aunque lo haga con brevedad, para dar una respuesta cumplida a esta pregunta. Habla de usted y ha dado por hecho la existencia de una caja B. Le diré una cosa con meridiana claridad. En mis 40 años de militante del Partido Popular no he escuchado a ningún dirigente militante ni empleado del Partido Popular hablar de la famosa caja B a la que usted ha hecho referencia. Es más, en este mismo juicio han pasado, pues, desde presidentes del partido, secretarios, vicesecretarios, tesoreros, contables, han pasado personas subordinadas y que tenían unos puestos más bajos como empleados en el Partido Popular, y ni uno solo ha afirmado la existencia de una caja B del Partido Popular. Por tanto, insisto, no hay ninguna caja B del Partido Popular. Habrá unos papeles de Bárcenas que son los papeles del señor Bárcenas que él tendrá que explicar. A mí, desde luego, no me ha entregado, como le ha dicho al fiscal en el escrito al que usted ha hecho referencia, ninguna contabilidad B, porque yo la primera vez en mi vida que vi los papeles de Bárcenas fue publicados en un diario nacional el 31 de enero del año 2013. Por lo tanto, es metafísicamente imposible que yo haya podido destruir esos papeles. Y me gustaría decir una cosa más. Unos años antes, en la instrucción de este mismo sumario, él dijo no que me hubiera entregado todos esos papeles, sino una fotocopia del último folio. Por tanto, el señor Bárcenas ni siquiera es capaz de estar de acuerdo consigo mismo, y un día nos dice una cosa y al día siguiente nos dice la contraria. Insisto, no ha habido caja B del Partido Popular y, por supuesto, yo no he triturado lo que nunca tuve en mis manos. Bien, ahora vamos a ver un poco más el tema este sobre el momento final de la intervención del señor Bárcenas. El señor Bárcenas señala tres momentos en los que se supone o afirma, y usted lo confirmará o no, que le entrega dinero. Por una parte, 25.000 euros, al mismo tiempo que le entrega 25.000 euros a la señora Cospedal, que venían de Pontevedra, punto uno. Luego, como tenía en su cuenta particular o en la caja B famosa, 49.800 euros, pues dice que entrega 20.000 a usted y 20.000 en un sobre marrón, en efectivo, siempre, para aclarar lo que me pedía antes el presidente, 20.000 euros en efectivo a usted y también a la señora Cospedal. Y que cuando, como te quedaron todavía, 4.900 euros, esa cantidad se lo consulta el señor Bárcenas a el señor Arenas, y él le dice, chico, cógelos, los metes en un sobre y se los dejas al presidente, y él sabrá qué hacer. Yo se los dejé con una copia del listado, que él destruyó lo que ya hemos comentado antes. ¿Es cierto, son ciertas esas tres entregas a usted? Son absolutamente falsas y tengo que verlas como la expresión de una situación de delirio. Es algo absolutamente surrealista el conjunto de las afirmaciones que usted acaba de hacer ahora aquí, atribuyéndolas eso sí al señor Bárcenas. Insisto, absolutamente falso. Es un delirio y empieza a ser una vergüenza todo lo que estamos viviendo. Bien. En los papeles de Bárcenas, diríamos que usted dice que son solo en su sentido literal del propio señor Bárcenas, sin embargo, incluye gastos correspondientes a trajes para usted, camisas, gafas, corbatas, etc., por un montante total de 32.516 euros, entre los días 21 de diciembre de 2006 hasta 18 de abril de 2008. A usted, en ese sentido, afirma que fue usted a dos sastres, uno que era suyo y otro que era de otra persona, de un valenciano. ¿Usted fue a algún sastre en el sentido de que... y no pagó sus trajes, por decirlo así, como afirma el señor Bárcenas? Mire, llevo, he estado, porque ahora he abandonado, como sabe, la vida política activa, prácticamente 40 años en la política. No me he dedicado a la política para que me paguen un traje o para que me paguen un abrigo. Para eso me podría dedicar a otras cosas diferentes. Es, una vez más, absolutamente falso. En la retribución... En el señor Bárcenas sostiene en sus papeles que había unas retribuciones que eran para los dirigentes del partido, presidente, secretarios generales, gerente, tesorero. ¿Usted confirma que había unas, digamos, módulos para, según el cargo de la persona del Partido Popular, o no había módulos, sino que se entregaban algunas cantidades de otra forma? José, yo desconozco absolutamente lo que cobraban los demás, pero hasta donde yo llego, el presidente tenía un sueldo, el secretario tenía otro, el vicesecretario tenía otro, y se le descontaba de ese sueldo el sueldo de diputado. Por tanto, esa era la situación que se vivía en aquel momento. Algo absolutamente lógico, normal, sensato y razonable. Se hacía una transferencia y ese dinero, pues, con la retención correspondiente de entregar a Hacienda, pues, luego figuraba en la declaración de la renta de cada una de las personas. El señor Bárcenas, en la página 100 de su declaración de julio de 2013, señala un modus operandi para obtener captaciones dinerarias de personas y dice textualmente Teníamos un sistema que se organizó en el año 83-84 por el que, en base a una información sobre contribuyentes en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de determinados niveles de renta, se hizo una acción de marketing directo con la que nos dirigimos mediante una carta solicitando ayuda y con un sobre de respuesta a millón y medio de personas y, como consecuencia de esa acción, se recaudó dinero. Pero esto, que en principio no es, diríamos, no opera o no se refiere a dinero B, usted también niega que ocurriera esta operación de captación de donaciones legales, en ese sentido, posiblemente legales. Yo en el año 83 y 84, yo era un modesto dirigente de provincias, concretamente de la provincia de Pontevedra de Alianza Popular y, por tanto, pues desconozco qué es lo que se hacía por el señor Bárcenas en los años 83 y 84. He desconocido muchas cosas. Después, fíjese usted, viviendo en Pontevedra. No, pero bueno, bien, el tema es que empezó en esa época, pero digo, durante su mandato, ¿alguna vez han utilizado esta operación de marketing directo sobre personas con rentas elevadas de IRPF? Bajo mi mandato no, pero yo tampoco conozco que bajo el mandato de otros esto se haya producido. Yo no doy por bueno esa afirmación del señor Bárcenas, no la conozco. Simplemente, yo estaba en Pontevedra y comprendía usted que no me ocupaba de estas cosas. ¿Usted conocía lo que afirma también el señor Bárcenas de que algunas sedes regionales les enviaban dinero en efectivo y lo ingresaban en la cuenta que se llevaba en los papeles de Bárcenas y luego le devolvían ese dinero oficialmente para que pudieran utilizarlos como patrimonio propio a efectos de sus gastos en las sedes regionales? ¿Conoce esa operativa? No, no conozco esa operativa, no conozco ni un solo caso que se haya hecho de conformidad con esa operativa y ningún dirigente regional jamás me ha comentado nada de eso. ¿Usted nunca intervino en una gestión que afirma el señor Bárcenas de que tuvo unas visitas con la pretensión de que cambiara los papeles una vez que habían sido publicados ya y que dijeran que esos no eran los reales? En absoluto. Antes ya me ha preguntado sobre ese asunto y ya dije que me parecía delirante. Yo creo que los papeles quien los ha cambiado y varias veces es el señor Bárcenas, pero en fin, no me corresponde a mí hacer juicios de valor en esta sesión. Bien, pero vamos a ver, en una entrevista en Radio Nacional del 21 de noviembre de 2013 dice usted, podríamos haber hecho las cosas mucho mejor, pero también se aprende de los errores y equivocaciones. ¿Recuerda usted eso, esas afirmaciones suyas? No, no, he hecho muchísimas entrevistas a lo largo de mi vida y no sé a qué se refiere, ni recuerdo esa entrevista, ni recuerdo en Radio Nacional o en la otra radio, ni sé a qué me refería yo en ese asunto. Es decir, es lo que le quería preguntar. No sabe, no nos puede decir a qué errores y equivocaciones se refería. No, porque es que no me acuerdo de esa entrevista. Porque desde su punto de vista… Pues como usted muy bien sabe, decenas de entrevistas a lo largo de mi vida, ¿no? Y claro, me pregunta usted sobre una afirmación mía que he cometido muchos errores, no sé si es sobre este asunto, sobre mi política europea o la lucha contra el déficit público. Plantear así una frase aisladamente no dice absolutamente nada y, por tanto, lo siento mucho, señor Letrao, pero no puedo responder a eso. Bien, vamos a ver, porque es que ha hecho muchas declaraciones en ese sentido, a ver si recuerda alguna de ellas, porque en esta ocasión dice hemos tomado decisiones para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. ¿Recuerda esa frase suya? No, no la recuerdo, pero es lógico que hayamos tomado decisiones para que algunos… Sí, es lógico tomar decisiones cuando se producen acontecimientos indeseados para que no vuelva a ocurrir. Por darle un ejemplo que usted va a entender muy bien, nosotros… Y cuando se refiere… …de las reformas legales en la lucha contra la… En el Congreso de los Diputados tomamos decisiones para que acontecimientos como los que hemos vivido en España, en nuestro partido y en otros, pues no vuelvan a suceder nunca. Y cuando se refiere a que esto no vuelva a ocurrir, ¿no es más cierto que se refería precisamente a la existencia de la caja B del Partido Popular? No, no, no se podría referir a eso porque, como ya le he dicho antes, la caja B del Partido Popular no existe, serán los papeles del señor Bárcenas. Pero antes le he señalado y le reitero ahora, es que llevo 40 años en el Partido Popular y es que no hay nadie, ni una sola persona, que supiera o hablara de la tal caja B, ni una. Fíjense usted en los testigos que están pasando por este juicio. Y ni uno, ni el contable, ni la secretaria, ni el expresidente, ni el secretario, nadie. Por tanto, no hay caja B. Hay los papeles del señor Bárcenas que no sabemos cuándo los hizo, ni con arreglo a qué criterio, ni con qué objeto ni finalidad. No es más cierto, frente a lo que acaba de decir, aunque yo no le había preguntado sobre ese tema, que tanto el señor Ignacio del Burgo, como el señor Calixto, como don Pío García Gascudero, como el señor Páez, como el señor Fraga, Luis Fraga, ¿todos han reconocido que los apuntes que verían en los papeles de Bárcenas eran ciertos? Sí, eso es cierto. Pero es igual de cierto que más del 95% de las personas que aparecen en los papeles de Bárcenas han dicho que lo que se refiere a ellos es absolutamente falso. Por ejemplo, yo. Eso, su famosa frase que usted, esa sí que la recordará, porque decía, todo es falso salvo algunas cosas. ¿A eso se refiere? ¿A esas algunas cosas son a esos reconocimientos de personas que sí confirman lo que figuran en los papeles de Bárcenas? Mire, señor Benítez de Lugo, usted seguro que lo recuerda porque tiene muy buena memoria. Esa pregunta me la hizo usted en una de las salas de la Audiencia Nacional en el primer juicio de Gürtel en el año 2017. Y le dije lo que acabo de señalar ahora. La inmensa mayoría de las personas que aparecen mencionadas en esos papeles ha negado que la información que se da sobre ello responda a la verdad. Pero hay algunos que dicen que sí era cierto. Pues bien, en ese caso yo no tengo por qué poner en solfa ni en discusión las afirmaciones de alguna persona que dice que son ciertas. Pero pido que tampoco se ponga en tela de juicio la afirmación que hicieron más del 95% de las personas ahí mencionadas a las cuales se les ha hecho muchísimo daño, como usted muy bien sabe. Bien. Sigamos con el tema de sus declaraciones, señor Rajoy. En la Antrena 3 TV, el 20 de enero del 2014 dijo, en la misma línea de la anterior, todos debemos tener que hacer un esfuerzo para evitar que esas cosas no se vuelvan a producir. ¿Recuerda usted o asume esta frase? ¿Por qué esas cosas no se vuelvan a producir? Pues mire, no lo de cuerpo… Perdón, señor Rajoy, perdón, señor Rajoy, perdón, disculpe un momento. Vamos a ver, luego el letrado que cuando haga una pregunta relacione esa frase con lo que es el objeto procesal ahora. Porque cogida en solitario puede significar muchas cosas. Por lo tanto, si el señor Rajoy se estaba refiriendo a los famosos papeles de Bárcenas es una cosa. Si se estaba refiriendo a otra cuestión es otra. Bueno, pero ¿le lo podrá decir, señoría? No, 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 pero claro, es que son una frase muy genérica y muy aislada. Entonces, usted, por favor, aclare en qué momento de la entrevista del señor Rajoy se estaba refiriendo a lo que es el objeto procesal. Bien, pues siguiendo la voluntad de la presidencia, cuando usted dice que todos debemos tener que hacer un esfuerzo para evitar que esas cosas no se vuelvan a producir, ¿se estaba refiriendo a la existencia de los papeles de Bárcenas? Bueno, no sé a qué me estaba refiriendo, con absoluta franqueza. Me pregunta usted por una de las muchísimas declaraciones que he hecho en medios de comunicación que se ha producido hace siete años. Pero en el supuesto de que se refiriera a eso, pues ya antes le he respondido a la pregunta. Le he dicho con meridiana claridad que, entre otras muchas cosas, pues aparte de afirmar una investigación interna, yo presenté un paquete de leyes en el Congreso de los Diputados para intentar que los acontecimientos de producción que se habían producido por parte de todos los partidos, repito, en aquellas épocas en España no volvieran a repetirse nunca más. Realmente no sé si me refería a este asunto, no, pero puedo asumir perfectamente la frase que usted dice como mía. Bien, y por último, a este respecto, en una entrevista que la hace Pepa Bueno en la SER el 6 de mayo de 2014 sobre el posible delito fiscal, dice usted, y confírmelo en su caso si lo recuerda, es un tema que no me gusta nada sobre Unifica. Nada mejor que me pudiera haber pasado que no hubiera ocurrido este asunto. ¿Recuerda usted esto? No recuerdo eso. Yo solo puedo decirle que en el tema de Unifica mi participación ha sido ninguna y que, por tanto, lo que yo pueda aportar a este tribunal y a usted como letrado de la acusación particular es nada. No he intervenido en ese asunto. Y así que, por último, en esta entrevista dice, esperemos que todo esto nos sirva para que todos aprendamos, para que estas cosas no vuelvan a producirse en el futuro. Eso es una… se refiere, no sé si a Unifica o a en general los papeles de Bárcenas. ¿Puede usted precisar? Pues yo no creo que se refiriera a Unifica, porque yo desconozco absolutamente lo que ha sucedido con Unifica, ni creo que se haya referido tampoco a los papeles… Me pregunta por una entrevista que ha tenido lugar hace años. A lo mejor a lo que se refería era a la actuación del señor Bárcenas a lo largo de todos estos años, a todos los hechos que hemos conocido y que ya han sido ocultados en la Audiencia Nacional y ratificados por el Supremo, a las circunstancias de los dineros que existen en otros países o al hecho de que se haya hecho unos papeles en los que se hacen afirmaciones que son absolutamente falsas. Eso es lo realmente triste y lo realmente lamentable de toda esta situación. Nada más, señor. Bien, por cambio, no hay otra. Señor… Solicito la declaración de Izquierda Unida. Es complejo, porque yo lo que tengo aquí… Espera un momento, le diré exactamente… Solicito la declaración de Izquierda Unida por parte de Dex, Alade y nuestra acusación de Izquierda Unida y otros. Sí, tiene usted razón. Es Izquierda Unida. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias, señor Rajoy. Yo le agradezco que comparezca sin mascarilla para poder verle. Si le acabo que dé la cara, se lo agradezco sinceramente. Es bueno, entiendo, para poder tener un mejor conocimiento de los hechos. En segundo lugar, también asumo la representación de Dex, que se ha tenido aquí el compañero, para informar al tribunal y a usted, aunque evidentemente ejerzo la acusación como Izquierda Unida a la ecologista sin acción. En primer lugar, señor Rajoy, nos puede, porque yo creo que no se ha indicado hasta ahora cuál es su carrera política dentro del Partido Popular, los carros que ha ejercido, para poder, más o menos desde el comienzo. Sí, he sido presidente de la Junta Local de Pontevedra, presidente de la Junta Provincial de Pontevedra, secretario regional del partido en Galicia, vicesecretario de organización y del área electoral en Madrid, secretario general y presidente del partido los últimos 14 años. Sí. No, ¿a partir de qué año ya empieza a tener un desempeño en el Comité Ejecutivo Nacional, en la Dirección Nacional del Partido Popular, por favor, o Alianza Popular? En el Comité Ejecutivo entré en el año 1986. En el año 1990 fui nombrado vicesecretario de acción electoral del Partido Popular. Después fui vicesecretario de organización y de acción electoral. Después fui vicesecretario sin más cuando estaba en el Gobierno, porque no ejercía, como es lógico, ninguna labor del partido. Fui secretario general de manera interina en el año 2003, en septiembre, aunque ni me dediqué a ser secretario general ni a ser presidente del partido. Lo único que me dediqué es a trabajar por la candidatura a la presidencia del Gobierno, a las elecciones que tuvieron lugar, como seguro usted muy bien recuerda, en el mes de marzo del año 2004. Y luego ya, en octubre de 2004 y hasta julio de 2018 fui presidente del Partido Popular. Bien, da su dilatada carrera en el Partido Popular. ¿Recuerda usted, a partir del año 90, en el periodo de 90-93, van a decir las vicisustitudes que sufrió su partido en relación al caso Naseiro? Bueno, recuerdo lo que pasa es que lo viví de lejos, porque yo entré en el partido precisamente como consecuencia del caso Naseiro. El caso Naseiro llevó a la dimisión del señor Naseiro y también a la dimisión de un vicesecretario general del partido, y yo lo sustituí. Es decir, cuando yo llegué a la dirección del partido, pues digamos que los acontecimientos que luego fueron conocidos como caso Naseiro ya se habían producido. Aunque usted estaba ya en el Comité Ejecutivo Nacional, porque en el año 86... Efectivamente, estaba. Es decir, en ese aspecto sí lo conozco. ¿Recuerda la comisión de investigación que se realizó en el Partido Popular en relación al caso Naseiro? ¿Que impulsó el señor Aznar en su presidencia? Sí, aunque vagamente, porque, claro, como usted muy bien sabe, estamos hablando de acontecimientos que se produjeron hace más de 30 años. Y sí, recuerdo que se nombró un ponente o un encargado de la investigación, no sé exactamente cuál era el título que tenía, que era Alberto Ruiz Gallardón. Y a partir de ahí, pues recuerdo que se presentaron unas conclusiones, hubo unos cambios políticos. Ya le digo, tengo una idea bastante vaga de todo eso, pero sí es verdad que hubo una comisión. ¿Y recuerda qué cambios se realizaron en el Partido Popular a raíz de ese dictamen que realizó el señor Gallardón? Bueno, yo la verdad es que no se lo podría decir con asunto de seguridad y podría equivocarme, pero creo que lo más significativo desde el punto de vista político era el tesorero y el vicesecretario de organización, responsabilidad que asumí desde entonces yo. Bueno, hasta su llegada al Gobierno de la Nación, del Estado español, de España, en el año 96, entiendo que usted estuvo por parte de una remuneración por parte del partido y otra remuneración por parte del Congreso de Diputados, de las Cortes Generales. ¿Es así? Sí, he intentado explicar antes el sistema, que es bastante razonable. Había un sueldo del presidente, otro del secretario y otro de los vicesecretarios, y de ese sueldo se quitaba lo que ya ingresábamos cada uno por la condición de diputados o de senadores, de tal suerte que si alguna persona no era diputado ni senador, pues el total de sueldo se lo abonaba al partido. Y como he dicho antes, bueno, por sus nóminas correspondientes, sus transferencias bancarias, su retención y luego la declaración de la renta que hacía cada uno como estimase oportuno y conveniente. Y una vez ya usted al Gobierno, deja de cobrar esa apreciación de partido porque era incompatible, ¿no? Cuando llegamos al Gobierno, el sueldo era el de ministro, en mi caso. ¿Era incompatible la apreciación con otra remuneración? Era incompatible, sí. Era incompatible, ¿no? Entiendo que era incompatible y es incompatible también con los Estatutos del Partido o con el Código de Estudio del Partido estar percibiendo dos remuneraciones, ¿no? O la remuneración, vamos a decir, oficial y una que es incompatible con la ley, ¿no? Sí, desde luego lo que no se puede hacer es transgredir la ley. Ahora, yo más que de dos sueldos hablaría de un sueldo, que era el sueldo o la dirección, o el de presidente o el de secretario o el de vicesecretario, pero ese sueldo no lo pagaba en su totalidad el partido porque, como lo he dicho, la parte que percibíamos como diputado, esa ya se descontaba. Que si fueran dos sueldos sería sueldo de presidente que paga el partido y sueldo de diputado que paga el Congreso. No, había uno solo. Bien. Lo que entiendo, entendemos de esta dilatada carrera que tiene usted es que, de luego, ha tenido una experiencia en el ámbito electoral importante dentro del Partido Popular, ¿no? Ha sido responsable. Sí, he dirigido… Sí, pero, perdone, señor Rajoy, perdone. Mire, es que, vamos a ver, esa pregunta genérica lo sabemos y es público notorio la experiencia que el señor Rajoy tenía en las elecciones, pero no le veo relación alguna con el objeto procesal. Sí, si quiere, le concreto un poco más. ¿Era habitual en los periodos electorales que se recibiesen donaciones para sufragar los gastos electorales? Pero usted conoce. Sí, yo no he recibido… No, no, usted, no me refiero… Yo no he recibido ni conozco… Ah, bien. No me refiero a usted. Digo, me refiero a que sí es normal que en periodo electoral se incentivase o se recibiesen donaciones para sufragar los gastos electorales, ya que usted tenía esa esperanza y la tal experiencia en el ámbito electoral, por lo que usted puede conocer. Pues, mire, yo no conozco, pero es evidente que las donaciones eran legales en aquella época y ahora también dentro de ciertos límites, ¿no? Pero yo no lo conozco porque es que jamás me he ocupado de donaciones ni he tenido relación con ninguna persona que diera donaciones legalmente a mi partido. Yo me ocupo fundamentalmente de la política. He dirigido, como iba a contarle antes, una serie de campañas electorales, pero me dedicaba fundamentalmente a los asuntos políticos. Para eso he estado. No he llevado cuentas nunca en mi partido. Pero para hacer el diseño de una campaña electoral, igual que para gobernar un país o una empresa o una cooperativa o lo que fuera o fuese, será necesario saber con qué presupuesto se va a contar, una estimación del dinero que vamos a tener para poder hacer esa campaña. Con lo cual, si usted dirigía esas campañas electorales, entiendo que en algún aspecto sí que entraría en el ámbito económico para saber cuánto dinero disponía usted para hacer esa campaña electoral. Pues yo no estaba en temas de dinero. Es decir, en aquella época había, recordará usted, las famosas vallas, las banderolas. En el metro se ponía publicidad. Luego se hacían actos que algunos eran muy costosos, sobre todo aquellos en los que iba mucha gente. Pero es que yo eso le dediqué cero minutos. Claro, yo me dedicaba a la elaboración de las listas electorales, a ver cuál era el mensaje que teníamos que transmitir a la opinión pública, a ver en qué temas había que incidir, a ver cómo eran los debates electorales, a ver quién debía asistir a determinados espacios que nos concedían las televisiones. Esa era mi labor absolutamente política. Y con el señor... Y quizá esto... Bueno, acabe usted si quiere, señor. Sí, es que yo creo que si les digo una cosa lo van a entender muy bien. Mire, yo he sido cinco veces ministro, cinco veces. Yo puedo asegurarles que jamás he adjudicado una obra en ninguno de los ministerios. Y además, jamás supe a quién se le adjudicó ninguna obra, ni nadie me vino a hablar de eso. Y fui ministro de Educación cuando todavía no había referido las competencias, por ejemplo, a Madrid. Pero señor Rajoy, yo no le estoy preguntando las adjudicaciones. Señor Rajoy, le estoy preguntando por las campañas electorales de su partido, de la que usted era responsable. Solo eso. No le estoy preguntando las adjudicaciones de su ministerio. Se ha adelantado usted quizá, pero no le he preguntado sobre esas cuestiones. Lo que quería saber es, por ejemplo, yendo, acentrando de nuevo al debate. El señor Lapuerta le informaba sobre los presupuestos que tenían de cara a la campaña electoral, de qué fondos disponían. Se reunía con el señor Lapuerta para saber, mira, tenemos 100 millones de pesetas, nos hace falta un mayor liquidez para esa campaña, vamos a tener que pedir un crédito que tiene que autorizar el Comité Nacional, entiendo. Ese tipo de cuestiones, ¿las trataba usted con el señor Lapuerta? No, no me he ocupado nunca de eso. ¿Y quién trataba con el señor Lapuerta cómo se financiaba las campañas electorales? ¿Quién tomaba la última palabra sobre la financiación de esas campañas electorales? Pues, fundamentalmente, el área de tesorería y gerencia. Ya, pero… Por eso quería yo explicarle antes, señor Letrao, por eso quería explicarle antes, pero no me dejó, pues, que es una labor en un ministerio. Es decir, yo ni adjudicaba obras, ni decidía en qué poblaciones de Madrid se hacían colegios o en qué lugares de España se hacían cuarteles de la Guardia Civil o comisarías de policía. Pues yo estaba en los grandes temas, en los temas políticos. Y, por eso, en una campaña electoral estaba en el diseño político de la campaña, pero no estaba en la contratación de vallas ni cuánto dinero se dedicaba a esta cosa ni a la otra. Yo comprendo que a usted, a lo mejor, esto le resulte sorprendente, pero yo tengo la obligación de decir lo que yo viví. Lo que yo viví es eso y creo que se entiende bien. Usted ha sido presidente del Gobierno. ¿A usted le interesan los presupuestos de su Gobierno? Perdón, esa pregunta no la conteste, señor Rajoy. Sí, hombre, es improcedente. No tiene nada que ver con el objeto del presidente. ¿Siendo responsable de unas campañas electorales, ¿le interesaban los presupuestos de su campaña electoral? No, ya le he dicho que me dedicaba a la política. Es decir, no tiene que dar los presupuestos del Gobierno, que son los presupuestos de toda España, con lo que se gasta un partido político. Es que es una cosa pequeña y menor. Se lo toco con franqueza, por lo menos como lo veo yo. Señor Rajoy, ¿el señor Lapuerta le trasladó en algún momento su preocupación por la cuestión de los donativos anónimos, tanto antes de ser usted presidente del partido, antes o durante ya la modificación se hace en el año 2007, y no más recuerdo, ¿le manifestó su preocupación sobre la cuestión de los donativos anónimos, modificación de la legislación? No, no lo recuerdo, francamente. No sé si lo hizo, pero no lo recuerdo. Era un tema en el que yo estaba especialmente puesto. ¿Usted sabe si del Gobierno que formó parte en el año 96-2004 se impulsó algún tipo de modificación legal para acabar con los donativos anónimos? Pues no lo recuerdo, con absoluta franqueza. Pero yo creo que esto se suprimieron más tarde, pero es que no es seguro, no le voy a decir una cosa que podría equivocarme. Bien, ¿usted sabía que en el Partido Popular se estaban o se podían estar presuntamente recibiendo donaciones en efectivo en la sede de Génova o en otras sedes y que luego esos nativos que se recibían se ingresaban en la cuenta del Partido Popular por parte de operarios del propio Partido Popular, de personas de caja, que según consta en este sumario salían de la sede de Génova y se dirigían a la sede del banco que ustedes disponían cerca de la sede de Génova e ingresaban ese dinero en efectivo? ¿Conocía esa metodología? Nunca había un operario, es que yo no estaba en eso, no conocía esa metodología. Es decir, me está preguntando a mí, que fui 14 años presidente del Partido Popular, si yo sabía que si un señor recibía un dinero bajaba al banco y lo metía en una cuenta corriente. Para mí, francamente, no tengo... Sí, en la cuenta corriente de donativos. No me he ocupado de eso. Ya, si yo no le digo que usted nos ocupase de eso, yo digo si usted conocía esta cuestión. No, no, no la conocía. En cualquier caso, por eso le pregunté anteriormente por la Comisión de Investigación del caso Nacer, ¿ustedes, después de conocerse este tipo de cuestiones, realizarán algún tipo de comisión de investigación sobre lo que había sucedido respecto a las finanzas del Partido Popular en el periodo 2004, o bueno, 96, año 2009? Pero, en 96... 2009, sí. 2004, 2009, si quiere. Realizarán algún tipo de investigación interna. Yo encargué una investigación interna en el año 2013, al principio. Pero usted encargué... Cuando fui conocedor, aunque todavía no se habían publicado formalmente los papeles, de algunas noticias que no me gustaron nada y, por tanto, entonces, sí. Una comisión de investigación. Bueno, pero una comisión... ¿O usted encargó un informe a la tesorera de por aquel entonces? No es lo mismo una comisión de investigación que un informe... Un informe por aquel entonces. ¿Qué es lo que hizo? Cierto. Un informe, ¿no? No, no. Esto es lo que hizo la tesorera. Pero, por si eso no le parece suficiente, yo comparecí en el comité ejecutivo de mi partido, en la Junta Directiva Nacional, en el Parlamento no hay sin fin de ocasiones, hasta lo hice en el juzgado y en numerosas ocasiones ante los medios de comunicación. Creo que sobre este asunto he dado más explicaciones que nadie a lo largo de más de una decena de años. Yo no le digo que no haya otras explicaciones. También usted entenderá de la importancia del asunto y de la relevancia que tiene y, evidentemente, del interés no solo público, sino judicial, que pudiera tener y tiene. Lo entiendo perfectamente. Vamos a ver. ¿Quién fijaba los salarios del partido? La cuantía de esos salarios. Supongo que la tesorería y la gerencia. Yo, desde luego, 14 años presidente, muy poquito tiempo secretario general y muchos años vicesecretario. Nadie me pidió criterios sobre los salarios del partido. Además, no sé ni lo que se cobraba. Su salario sí lo conocía, ¿no? En el año 2004, una vez... Bueno, sí, aproximadamente, pero no. Me lo pregunta ahora y, bueno, pues, en fin, sí, supongo que más o menos. Es decir, no, no. En el Comité Ejecutivo del Partido Popular se hablaba de este tipo de cuestiones, sobre los salarios, sobre las cuestiones económicas. En el Comité Ejecutivo, por favor. Como antes le dije, desde 1986 formo parte del Comité Ejecutivo. Jamás oí hablar de ese asunto. Jamás. Probable que alguna vez haya ocurrido, cuando yo no estaba, pero yo, desde luego... Señor Rajoy, no le he preguntado sobre la Caja B. Le he preguntado si hablaban de aspectos de índole económico en el Comité Ejecutivo. Le dije que jamás se hablaron ni de salarios ni de aspectos económicos. No me estaba refiriendo a la Caja B. Nunca. La sede de la compra... La compra, perdón, disculpe. La compra de la sede de Génova, ¿dónde se decidió? ¿Estaban ustedes alquiler? Sí, mira, la compra de la sede... Sí, yo creo que ese, de los poquísimos asuntos que recuerdo, porque así como las obras de Unifica, que antes han aparecido, mi intervención fue ninguna. En el caso de la compra, sí que se me planteó, me dijeron que era una buena oportunidad, teníamos bastantes recursos, porque teníamos bastantes diputados, y entonces me dijeron algo así como que lo que tengamos que pagar de préstamo es algo similar al alquiler, y entonces yo dije que si lo veían así, que tirasen para adelante. Es decir, que la decisión final sobre la compra de la sede de Génova pasó por su cabeza, mejor dicho, más que por sus manos. Sí, sí, se me consultó, lo cual parece razonable, ¿no? Y la compra de Génova, del edificio de Génova, a la vez llevó la reforma del edificio, ¿no? Ya que era suyo, lo reformaron. Eso yo creo que... ¿En qué año se... Sí, luego se reformó. ¿En qué año se compró la sede de Génova? ¿Usted recuerda? No lo recuerdo. ¿Puede ser en el año 2006? Puede ser, pero no lo recuerdo. No quiero equivocarme. Yo le digo que es el año 2006, según he podido documentarme. Era usted presidente, eso es evidente, ¿no? Era presidente del partido, claro. Sí, sí. Vamos a ver, voy a preguntarle quizás ya por alguna cuestión un poco más cercana al asunto. Cuando el señor Bárcenas abandonó el partido, ustedes le mantuvieron con... Bueno, el partido o abandonó el cargo, por lo menos, de senador, mantuvo su coche, su despacho, un salario que se puede decidir, uno nos dice que es indiferido, que es una incitación, el caso es que seguía cobrando, seguía de alto de la Sorte Social. ¿Puede explicar esto a qué se debió? Pues, en el año 2010, el señor Bárcenas abandonó el Senado y me pidió una reunión, de la que se ha hablado en numerosas ocasiones, y usted a buen seguro habrá escuchado muchas cosas sobre eso, a la que vino con su mujer. Era una reunión, fundamentalmente, yo la califiqué como de humana, era despedida después de muchos años en el partido, había dejado de ser tesorero, dejaba de ser senador, estuvimos allí hablando un rato y punto. Y al final de la reunión, pidió que si se le podía dejar un despacho, porque tenía, en fin, libros, documentos, papeles, o no sé qué, y si transitoriamente podía hacerlo, y si transitoriamente podía utilizar un vehículo. Y esto, pues, le dijimos que sí. Y a partir de ahí, eso es lo que hay. Y luego lo que hubo, efectivamente, fue la indemnización que corresponde a cualquier persona, en fin, que se le pagó yo, y ahí ya no entré en los detalles por periodos, pero eso ya no, yo no me lo sé. Era una práctica habitual que a personas imputadas por el Tribunal Supremo se mantuvieran este tipo de beneficios. Perdón, perdón, es que la pregunta así planteada es improcedente. Este tipo de situaciones se daban con algún otro sentido, que estuvieran, en este caso, dentro de estas diligencias previas imputadas también, las 275-2008, que también tuviesen, vamos a decir, derecho a cobrar ese monumento, un coche oficial y tal. ¿Usted lo recuerda? No lo recuerdo, pero en cualquier caso conviene ser prudente, y los trabajadores, sean esos quienes sean, tienen unos derechos mientras no le priven de ellos los tribunales, y por tanto conviene respetarlos. Yo estoy de acuerdo con usted en que los derechos de los trabajadores son importantes siempre, respetar, siempre, por supuesto. Vamos a ver, ¿cómo se explica, entonces, si todo esto… Yo respeto su opinión, ¿no? No la comparto, ¿no? Evidentemente esta cuestión tiene otro criterio diferente sobre la realidad de lo sucedido, pero ¿cómo, entonces, explica que existan, en este caso, en este tribunal… ¿Usted conoce al señor Cristóbal Paez? Sí. El señor Cristóbal Paez ha reconocido, evidentemente, que unas notaciones coinciden. El diputado nacional, el señor Nasarre, el señor Geminacio del Burgo, diputado nacional también, el señor Fraga, sobrino del fundador de su partido, también ha reconocido, de Manuel Fraga, también ha reconocido unos apuntes existentes, evidentemente. Existen una serie de evidencias que nos muestran cómo se han, en relación a esa documentación, elaborada por el señor Bárcenas, cómo se han hecho esos pagos en caja, en la cuenta de donativos de su partido. Lo que eran esos donativos anónimos con los que yo le preguntaba sobre la legislación. Entonces, ¿qué explicación hay para que el señor Bárcenas, si encima a ustedes le estaban pagando el salario del coche, hiciese estos documentos? ¿Qué explicación hay? Mire, yo no me puedo poner en la mente de las personas, entre otras cosas, porque las personas somos distintos. Yo, desde luego, no hubiera hecho esos papeles y, por tanto, me cuesta muy mucho entender que alguien haya hecho esos papeles. Esa pregunta, quizá había que hacérsela al señor Bárcenas y no a mí, porque yo no lo veía. Usted ha citado, por otra parte, el caso de cuatro o cinco personas que han dicho lo que esos papeles decían de ellos. Pero yo antes le he dicho a su colega, el señor Benítez de Lugo, que el 95% de las personas citadas allí han dicho que es falso de toda falsedad. Y me gustaría decirle una última cosa. Usted puede hacerlo, porque usted tiene acceso al sumario. Yo no. Pero lea los informes de la Intervención General del Estado. Pero conviene leerlos sobre los papeles del señor Bárcenas, su veracidad y su credibilidad. Porque a veces, bueno, se publica lo llamativo, pero a veces lo que no se publica es la verdad. No siempre, pero algunas cosas. Por ejemplo, los informes de la Intervención General del Estado. Señor Rajoy, siendo usted presidente del Partido Popular, ¿usted autorizó que el Partido Popular se personase en esta causa como acusación? La verdad es que no lo sé. No, 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 no soy consciente. Yo creo que no estamos aquí como acusación, creo, ¿no? Y usted sabe que ahora el presidente es parte como responsable civil. Lo digo porque sí creo que tiene acceso como presidente del Partido Popular hasta hace dos años a la causa, ¿no? Simplemente por esa cuestión. Mira, el señor Dureros Rivero afirmó en esta instrucción en su momento que las cuestiones en materia de infraestructuras las trataba directamente con el presidente del Gobierno o el presidente del partido, mejor dicho. ¿Quién dijo eso? Luis del Rivero. ¿Quién? Luis del Rivero. El que fue presidente de Safir, vaya hermoso. Usted… Vamos a ver, es que… Aclare la pregunta porque en realidad esta pregunta no tiene la relación ninguna con la causa y porque le repito que hay otra causa que se llama los papeles de Bárcenas que ahí están los ingresos. La conozco. Yo no estoy tratando si hay una intención o no. Repita la pregunta y pregunte primero si conoce a esa persona. ¿Usted conoce al señor Luis Rivero, presidente o expresidente de Safir, vaya hermoso? No lo conozco mucho, pero lógicamente las obligaciones de mi cargo, entre otras, pues estaba, en fin, conocer las inquietudes siempre que quisieran planteármelo de las empresas que son importantes para España y por tanto conocí entonces a muchos presidentes de grandes empresas. Es decir, el señor Luis Rivero u otros presidentes… Pero no tengo una relación con él. U otros presidentes de grandes empresas tenían interés en hablar con ustedes sobre cuestiones relativas a las infraestructuras del país o al desarrollo económico del país. Eso es… Es que el señor Letrado excede con mucho lo que es el objeto procesal de esta causa. Señoría, usted hace su trabajo, yo hago el mío. Si me quiere cortar la palabra, pues… Pero entonces nos entendemos los dos. Ya está. No hay problema. Vamos a ver. ¿Existía una caja fuerte en su despacho? Pues bueno, este fue uno de los debates que he leído por ahí que se han planteado esos días. Mire, yo con absoluta franqueza la única caja fuerte que recuerdo haber visto y nunca usado fue Moncloa. Yo cuando llegué al edificio de Moncloa, cuando fui nombrado presidente del gobierno, me encontré una caja fuerte que estaba abierta y allí se quedó y supongo que allí seguirá y probablemente con el mismo uso que le di yo, ninguno. Dice la caja fuerte de Moncloa, pero la que se siguiera… Sí, yo en el Partido Popular yo no lo recuerdo. Y usted sabe si en otras dependencias de la sede nacional del Partido Popular, en concreto en la tesorería o en el despacho de la Secretaría General, usted ha sido secretario general. Mira, el señor Arenas el otro día nos indicó que efectivamente en su despacho había una caja y nos ha relatado lo mismo, pero no en la Moncloa sino en Génova que se encontró una caja que estaba abierta y que no la usó. ¿Usted de hecho fue el que el continuador, ¿no? El sucesor del señor Arenas. Sí. Cuando usted llegó a ese despacho, ¿usted ocupó el despacho de la señora Arenas? No. ¿No? Había… No, yo ocupé el despacho que tradicionalmente ocupaba el presidente del Partido del secretario general, pero con todas las funciones de la presidencia delegado para ser candidato a la presidencia del Gobierno. Y comprenderá usted que en aquella época ni ejercí de presidente del partido ni de secretario general sino de candidato a la presidencia del Gobierno de la Nación. Es posible, señor Rajoy. Pasa que el señor Aznar nos ha dicho ahora mismo que su despacho él no lo usaba, el despacho presidente, y lo usaba el señor Manuel Fraga. Bueno, el despacho del señor Manuel Fraga yo no sé si lo usaba. No sé dónde estaba el señor Aznar. Yo estaba en un despacho que no era del señor Aznar. Bueno, pero tuvo un despacho mientras era presidente del partido y cuando yo llegué en el año 2003 el señor Aznar era todavía el presidente del partido porque dejó de serlo en octubre de 2004. En fin, usted no recuerda entonces haber visto ninguna caja de seguridad ni en los despachos que ha tenido usted en Génova en ningún momento. Nunca ha visto una caja de seguridad en Génova. No lo recuerdo ni es que yo no necesitaba para nada una caja fuerte. Es que me parece una cosa verdaderamente absurda esta. A veces hacemos debates que no se sabe exactamente para qué sirve. Señor Rajoy, el debate tiene que ver con que según el señor Bárcenas guardaba dinero en una caja fuerte en la sede de Génova y con eso iba pagando como por ejemplo al señor Fraga, al señor Nasarre, al señor Ignacio del Burgo o bajaba dinero al cajero. Ese es el objeto del debate sobre cómo se guardaba ese dinero en Génova que evidentemente sabemos que algo dinero como ha dicho también el señor Cristóbal Páez se ha dado en Génova. Ese es el objeto de esta pregunta, señor Rajoy. No es un objeto balabi. Entonces, sabemos que el señor Bárcenas guardaba dinero ahí y en otros sitios como hemos conocido también, pero yo no y los miembros del Partido Popular tampoco. Eso es una cuestión que determina la justicia evidentemente, señor Rajoy. Bueno, yo le doy mi opinión. Perdón, señor Rajoy, evitemos hacer afirmaciones y dedícanos a preguntar y usted... Yo voy a terminar en breve y le agradezco al señor Rajoy evidentemente en las contestaciones y en lo que sea posible este debate racional sobre, al fin y al cabo, sobre la verdad que es lo que estamos hablando. Usted tiene su posición y esta posición tiene la suya. Vamos a ver, sobre el tema de los SMS, señor Rajoy, disculpe, pero no puedo obviar preguntarle en el sentido de, claro, cuál era su relación con el señor Rajoy. Usted nos ha dicho, nos ha hablado aquí de delirios del señor Bárcenas, prácticamente, y a la vez vemos unos SMS que están incorporando en su momento la causa en la que se percibe una relación estrecha en la que usted tenía con el señor Bárcenas. ¿Usted tenía una relación estrecha con el señor Bárcenas hasta el año 2013? Hasta ese Luis Sefuerte, usted tenía una relación estrecha, disculpe, ya. No, yo empecé, empecé, cuando más traté con el señor Bárcenas fue desde el momento en que apareció el tema de la urte. Yo antes, mi relación con el señor Bárcenas era muy menor, él era el gerente del partido, pero no tenía mayor relación con él, alguna vez más con el tesorero, porque además lo conocía tenía muy poca relación. Cuando apareció el tema de la urte fue cuando le dije al señor Bárcenas, oye, ¿qué pasa con este asunto? Por lo tanto, no tenía ninguna relación estrecha con él. Y entonces, ¿por qué le dio esos ánimos ese fuerte al señor Bárcenas? Bueno, a mí me mandaba un mensaje, supongo que buscaba entonces una cierta comprensión y era, me parecía que debía hacerlo. Algunos, soy consciente de que fue poco afortunado, pero como usted muy bien sabe, en la vida no siempre acertamos. ¿Existía preocupación en el Partido Popular sobre las cuentas de Luis Bárcenas? ¿Sobre cuáles cuentas? No existía hasta que conocimos lo que luego se hizo público en enero del año 2013. ¿Existía preocupación en el Partido Popular a partir de enero del año 2013 sobre la situación procesal, sobre la documentación del señor Bárcenas, sobre sus cuentas? ¿Existía preocupación o no? Claro, cuando conocimos todo eso, oiga, si nosotros en lugar de conocer el año 2013 hubiéramos conocido esto en el año 1998 pues el señor Bárcenas ya no sería gerente ni tesorero, pero bueno, eso siempre ocurre así en la vida, lo conocimos exactamente en el año 2013 y a partir de ahí pues las cosas cambiaron. Lo cierto es que ya el señor Bárcenas dejó de ser tesorero en el año 2009 y luego dejó de ser senador en el año 2010 y a partir de esa fecha en 2013 pues ya se rompió cualquier suerte de relación. Mire, el señor Bárcenas ha relatado presiones para efectivamente que no suplicasen los papeles, intento de compra, el envío del señor Iglesias a la prisión de Sotor del Real, Ministerio del Interior mediante del Partido Popular por entonces, pero no solo él, el señor Trías que fue diputado del Partido Popular también ha indicado que en relativo a la publicación de ese tipo de información recibió presiones. Pero es más, el otro día aquí el señor Pedro José Ramírez Codina, Pedro J. Ramírez, el director del Mundo de la Sazón por entonces, ya no, nos relató efectivamente también presiones, sobre todo a partir de ese verano, respecto a la publicación de esos documentos. ¿Usted, no como presidente del Gobierno, pero sí como presidente del Partido Popular, ¿alentó presiones para que no se publicaran en empresa esos documentos, para que no se diera mayor cabida a esa información? Jamás alenté ninguna actuación sobre el asunto al que usted acaba de hacer referencia. Jamás. Y yo, como usted comprenderá, no voy a entrar en las motivaciones ni en el pensamiento de las personas a las que usted ha hecho referencia. Ni he alentado, ni he dado instrucción, ni conozco a nadie que haya hecho las presiones a las que usted acaba de hacer referencia, ni a nadie que fuera conocedor de las mismas. Lo único que sé es porque usted me lo cuenta aquí las declaraciones de estas tres personas. En todo caso, se conoce que hay una causa judicial que está investigando hechos irregulares en relación a investigaciones subleticias sobre el señor Barténez. Ese sí lo conoce, ¿no? Sí, pero mire, es que esa causa no tiene nada que ver con esta cuestión. Lo mismo que le decía antes, señoría. Sobre libertad digital, vamos a ver. el señor… Hay unos apuntes en los denominados papeles de Bárcenas, otro ya del Partido Popular, llamémoslos como queramos, pero son base de este juicio. Aparecen unos apuntes en relación a libertad digital y a la compra de acciones que tendrían como origen una visita del señor Recarte, al que era por entonces su secretario general, el señor Aceves, a la sede de Génova. Además de otras visitas quizá que haya tenido el señor Recarte, tanto al señor Aznar como al propio despacho de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el señor Aguirre. ¿Usted sabe, tuvo algún tipo de información, alguien incluso le ofreció comprar acciones de libertad digital en cuanto era un medio afín al Partido Popular? Nadie me ofreció comprar acciones de libertad digital y nadie me contó que había una operación, bueno, no sé si leí en la prensa que había una ampliación de capital o algo así, pero no puedo aportarle nada que tenga el más mínimo interés para esta causa en el asunto al que usted acaba de hacer referencia. ¿Al señor Francisco Ñáñez le conocía? No. Ahí hay una. No, le he preguntado, creo que se ha metido un sonido por ahí, le he preguntado si usted conocía al señor Francisco Ñáñez. No, no lo conozco. No, no lo conoce. No, no lo conozco. Pues, señor Rajoy, por mi parte, ya hay una última pregunta, porque no, prima de acabar, en serio, usted entonces desmiente que usted tenga nada que ver con la, inicial M. Rajoy que figuran en los papeles del señor Bárcenas, ¿no? Su mesa concreta. Yo digo que eso es absolutamente falso, al igual que el 95% de las personas que aparecemos citados ahí en sus papeles, lo que dice el señor Bárcenas. Y todo lo que se refiere a mí es mentira. ¿Conoceis algún otro M. Rajoy en el Partido Popular? ¿O similar? No, creo que le he respondido con meridiana claridad, pero es que es mentira lo que dice ahí. Insisto, mentira, falso, de toda falsedad. Ya lo he reiterado en numerosas ocasiones, seguiré reiterándolo, hombre, y hay gente, pues, que perseverará en apuntarse con fines políticos a cosas que no son verdad. Muchas gracias, señor Rajoy. ¿Tienes preguntas? Muy bien, en Ministerio Fiscal. Con la venia, señor, no hay preguntas. La abogacía del Estado. Con la venia de la sala no hay preguntas. Gracias. Por Carmen, Ninet y otra. Señora Torre. Sí, con la venia, señoría. Señor Rajoy, buenas tardes. Ya casi atardeciendo. Mire, ha sido muy largo el interrogatorio y ya es muy tarde, lo digo porque probablemente, inevitablemente, le tenga que hacer alguna pregunta que ya ha contestado. No lo vea como una reiteración. Procuraré que eso no suceda. Y entiendo también el cansancio que usted debe tener como tenemos todos. Estoy a su disposición, no se preocupe. Yo lo primero que le quería preguntar es porque usted ha sido, aunque en breve espacio de tiempo, secretario general desde 2003 a 2004 y también presidente durante bastante más tiempo, las competencias de unos y de otros. Sobre las competencias. Bueno, eran los dos puestos y aunque, como le dije antes a su colega como secretario general, pues prácticamente lo que tenía era un título porque en lo que estaba era en trabajar en favor de mi candidatura y la de mi partido a la presidencia del gobierno y fueron unos meses. Pero las funciones fundamentalmente del presidente del gobierno eran unas funciones políticas. ¿De qué me ocupaba yo? Pues hombre, me ocupaba de las listas electorales, me ocupaba de defender la posición del partido en el Parlamento, me ocupaba cuando se daba la oportunidad de intentar llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, en aquel caso con el gobierno porque nosotros estábamos en la oposición. Yo fundamentalmente me dedicaba a la política que es a lo que me he dedicado toda mi vida. Sí, le hago esta pregunta porque verá, parece ser, según nos ha informado el señor Aznar y a preguntas además de este letrado por unas manifestaciones que había hecho el señor Álvarez Cascos que el Estatuto del partido del 89 le atribuía al presidente no queda claro si lo que era una supervisión o una superior dirección de la tesorería. ¿Usted recuerda que en los Estatutos del 89 recogían esta forma de gestión de la función económica del partido atribuyéndole al presidente estas funciones? Pues con absoluta franqueza no lo recuerdo. Yo lo que sí puedo decirle es que en la etapa en la que yo fui presidente que fue mucho después desde el año 2003 como muy bien señalaba usted yo no supervisaba absolutamente nada sino que estaban otras cosas. Le formulo esta pregunta porque del 89 al 90 surgió todo el escándalo sobre la corrupción del señor Naseiro la imputación del señor Naseiro y en el 93 se modificaron los estatutos tal y como aparecen hoy donde se establece un deslinde claro entre lo que es la tesorería y la presidencia. La pregunta que le quiero hacer es ¿fue producto de esa situación que se quiso blindar a la presidencia desconectándola de la tesorería? Mire perdóneme pero y lo siento porque me gustaría dar la mayor información posible pero es que ni me acuerdo de lo del año 89 ni estaba yo en la modificación de los estatutos del año 93 no sé si en el año 93 probablemente hubo un congreso del partido pero yo creo que hubo elecciones también entonces no lo sé es decir yo lo que sé son los hechos y lo que nosotros vivimos y el presidente del partido tenga usted la total y absoluta certeza que no estaba en esas cosas no estaba es decir antes intenté poner el ejemplo que no se no pude hacerlo de lo que hace un ministro pues no está en dónde se hacen los cuarteles ni cómo se adjudica ni si se hace en la carretera aquí o se hace allá pero mire son cosas distintas sí pero de lo que se trata de aclarar no tanto si estaba o no estaba sino si tenía competencia o no tenía competencia esto es lo que quiero saber sobre la tesorería yo no tenía competencia desde luego si la tenía no lo he ejercido en mi vida y no creo que el anterior presidente del partido lo hubiera hecho por lo menos que yo le pregunto esto porque pese a esa pretensión de deslindar tesorería de presidencia sin embargo en el decimosexto congreso nacional del partido otorgan poderes generales y habilitaciones especiales se dice a don mariano rajoy brey y a doña maría dolores de cospedal presidente y secretaria con carácter indistinto y solidario de las más amplias competencias para la administración disposición y representación de los bienes e intereses del partido ¿recuerda usted estas habilitaciones sobre el control económico del partido que se habilitara por parte del congreso al presidente y al secretario? bueno eso siempre fue así era algo de puro trámite el que tiene los poderes es el congreso del partido donde está representada toda la militancia y se habilita es lo normal al secretario y estos dan poderes yo no me acuerdo haber dado nunca un poder pero seguro que que lo he hecho pues al tesorero para que desempeñe las funciones que son propias del área económica de una empresa en este caso de un partido político sí pero las facultades las tenían originariamente por mandato del congreso ustedes tanto la presidencia de forma indistinta como el secretario general y entre esas facultades estaba la de cobrar cuanto corresponde al partido popular la de cobrar los importes de títulos amortizados o sumas que deben hacer efectivas si se les adeuden abrir o continuar cuentas corrientes a la vista así un listado enorme que finaliza con que donde existan las sucursales donde existan alquiladas cajas particulares y abrirlas extrayendo o ingresando efectivo valores o documentos cerrándolas seguidamente y pudiendo repetir la operación cuantas veces estime oportuna es decir tenían no solamente un amplio catálogo de disposición patrimonial sobre el partido sino que además unas facultades ya tan concretas y tan determinadas que le facultaba a usted a intervenir sobre tesorería Mire, yo no ejercí ninguna ni abrí cuentas ni cajas ni algunas de estas cosas a las que usted ha hecho referencia esto no haga usted una disquisición jurídica es decir esto era un procedimiento que es muy normal que es decirle al secretario y al presidente del partido que deleguen estas funciones que son propias del congreso del partido en la tesorería que era la que se ocupaba de todas las cosas a las que usted ha hecho referencia yo de todo eso pues no he hecho nada en mi vida vamos a las cuestiones de facto que dice usted para evitar esas disquisiciones que son facultades que se les atribuyeron es decir no son disquisiciones sino facultades vamos a cuestiones fácticas Mire en el sistema de donaciones el señor Bárcenas tengo que hacer referencia a su declaración de cómo funcionaban esas donaciones en tanto en cuanto le afecta a usted decía que había dos vías fundamentales sobre las donaciones la primera la percepción la recepción de un determinado donante por parte del presidente o del secretario general del partido en ese caso el presidente o el secretario general llamaba al tesorero y le entregaba la cantidad que había recibido le decía formalmente entiendo también quién era la persona que había hecho la entrega el tesorero bajaba me decía que esa cantidad correspondía a la que correspondía yo la metía en la caja fuerte y hacía la anotación esa es una primera fórmula en la que señala que es presidencia y secretaría general quién eran los competentes para recibir las donaciones y había una segunda fórmula la segunda es que algún cargo electo del partido por ejemplo alguna persona recomendase al tesorero del partido a una persona de su provincia de su región que quería colaborar con el partido en ese caso el tesorero recibía a la persona que le recomendase se materializaba la percepción del donativo y luego el tesorero subía e informaba al presidente o al secretario general la cuestión ya desde un punto de vista fáctico que le quiero formular es si efectivamente esta era la mecánica la dinámica el modus operativo que se seguía con respecto a las donaciones en relación a las competencias de facto del presidente y del secretario general pues eso es absolutamente falso porque yo he sido 14 años presidente del partido jamás recibí una donación jamás fui conocedor y es imposible que se haya producido de que las personas que conmigo ocuparon la secretaría general María Dolores de Cospedal y Ángela Cebes lo hubieran recibido y no sé de ningún cargo electo que lo haya recibido yo estoy viendo a lo largo de todo este interrogatorio que espero que sea ilustrativo y no lo digo con ánimo de molestar sino reflejar simplemente la realidad que utilizan muchos de ustedes con demasiada alegría al señor Bárcenas como argumento de autoridad y eso es peligrosísimo porque puede llevar a tener equivocaciones grandes como las que he visto hoy aquí esta tarde en este interrogatorio Mire no es un argumento de autoridad es simplemente contrastar una información usted me dice que si es verdad o es mentira simplemente es la única pretensión no estoy diciéndole que esto sea la verdad lo que le quiero es dar la oportunidad que nos diga nos confirme si es cierto o no simplemente bien pero es que eso no es una pregunta no no pero es una si es una aclaración porque me ha hecho una aclaración pero vamos a ver vamos a ver por favor es que si no entramos en un bucle que no tiene salida es decir señor Rajoy le están haciendo una serie de preguntas y usted como testigo tiene la obligación de contestar en relación a lo que han dicho de usted ¿me entiende? por lo tanto usted tiene también aquí el derecho perfecto derecho de desmentirlo y por lo tanto su contestación era correcta lo que pasa es que no tenemos que empezar aquí a un cruce de afirmaciones de los unos y los otros porque esto no es un parlamento ni nada que se le parezca esto es un juicio por lo tanto la pregunta que le hacían a usted era sobre lo que había dicho un acusado sobre usted y usted tiene perfecto derecho a desmentirlo bien continúe señor con la venida señoría mire en los papeles de de Bárcenas los denominados papeles de Bárcenas hasta el año 95 fundamentalmente existe un un aportante de de dinero es decir en entradas aparece regularmente periódicamente y casi con exclusividad una persona que es Ángel Piñeiro conoce usted Ángel Piñeiro conozco un Ángel Piñeiro pero no sé en qué condición aparece como aportante porque no es un empresario ni una persona que se dedique a en fin no lo sé lo conozco sí claro que lo conozco es un militante del Partido Popular de Galicia es militante o tenía algún cargo concreto dentro del Partido Popular en Galicia yo a lo mejor fue gerente del partido pero nunca fue cargo electo no era ni diputado ni concejal ni diputado provincial era trabajaba conmigo vamos yo lo conocí bastante ahora ya hace mucho tiempo que no lo veo pero yo una de las cosas que realmente me dio de los famosos papeles era ver el nombre de esta persona ahí dándole dinero al señor Bárcenas es una cosa verdaderamente notable pero en fin de los papeles pues ya sabemos que es lo que podemos esperar por si le sirve de referencia porque dice que no sabe por qué aparecen el señor Bárcenas nos dijo que hay un montón de transferencias que ponen Partido Popular Regional de Galicia es decir la aportación por tanto venía de la Regional de Galicia que si no recuerdo mal son 10 millones la mayor parte se corresponde con aportaciones que figuran en la carpeta aquella cuando pone Piñeiro Piñeiro era el gerente regional del partido de Galicia y la persona de confianza de Mariano Rajoy en Galicia de hecho creo que incluso fue jefe suyo de gabinete en los ministerios en su momento entonces desde Galicia nos traían esas cantidades y nosotros transferíamos luego la cantidad que habíamos recibido coincide esta descripción pues no tengo ni la más remota idea no tenía la más remota idea es que no tengo ni idea ni la más remota idea pero los la descripción fáctica de su relación con Piñeiro que hace el señor Bárcenas es correcta es decir bueno nunca fue jefe de gabinete pero era una persona a la que traté mucho sí y el señor Piñeiro no le dijo en ningún momento que traía o aportaba a las a la caja del Partido Popular cantidades de la regional de Galicia jamás también hay una aportación de Pablo Crespo usted conoce a Pablo Crespo sí lo conozco porque es de Pontevedra y fue de secretario del partido en Galicia secretario de organización sí o general no lo sé bueno era un nombre importante del Partido Popular de Galicia hay una aportación de 21 millones de pesetas también que aparecen en los papeles ¿sabe usted algo de esta aportación? ¿sabe usted cómo se llevaron ese dinero a la sede nacional del Partido Popular? no sé absolutamente nada lo digo porque el señor Bárcenas ha dicho que se encargó el señor Álvaro Lapuerta de trasladarse directamente a Galicia a recoger ese dinero porque le aprovechaba para visitar al señor Fraga ¿sabe usted algo de esto? lo digo porque no solamente su condición de dirigente político del Partido Popular sino también por su vinculación gallega no tengo ni idea no sé absolutamente nada de eso y es la primera vez en mi vida que oigo hablar de esto se le acaba de preguntar por parte del letrado que ha intervenido que me ha precedido si M. Rajoy de los papeles es usted ha dicho que no que en absoluto que no tiene nada que ver con usted pero yo la pregunta que le quiero hacer es si Mariano Rajoy que aparece en los papeles Mariano Rajoy Mariano Rajoy no M. Rajoy no Rajoy sino o Mariano sino Mariano Rajoy es usted No eso habrá que preguntárselo al autor de los papeles lo que es absolutamente falso es que si fuera yo me atribuyan la percepción de unas cantidades eso es absolutamente falso absolutamente falso puede usted preguntar dándole la vuelta de una u otra manera si lo que me quiere preguntar que supongo que será eso es si yo he recibido las cantidades que se recogen ahí le diré que es absolutamente falso Yo lo que le quiero preguntar es antes ha contestado y por tanto no le voy a hacer la pregunta que había por la ley de incompatibilidades cuando uno era ministro no podía cobrar del partido porque la única retribución que podía asumir era la de que la administración pública bien usted cuando fue cuando se le designó por primera vez ministro del gobierno de Aznar pues en el primer gobierno de Aznar en mayo del año 1996 mayo de 1996 le digo porque las anotaciones que aparece M. Rajoy Mariano Rajoy Rajoy Mariano son precisamente la primera de 15 de julio del 97 y hace referencia a enero junio del 97 es decir se está pagándole un semestre de enero a junio del 97 es decir que viene a ser prácticamente coincidente con su designación como ministro ¿entiende usted que guarda relación esta anotación con su nombramiento de ministro y por tanto las incompatibilidades a las que estábamos haciendo referencia? No le voy a decir lo que yo entiendo usted está dando como verdad cosas que son mentira ya le he dicho que los papeles del señor Bárcenas son de él y son mentira y el 95% de las personas que figuran ahí han dicho que lo que se refiere a ellos es mentira por tanto todo esto que usted dice del semestre del 97 etcétera todo está muy bien si no fuera por una pequeña razón que seguro que usted entiende muy bien que eso es mentira igual que es mentira y he señalado antes lo de la famosa contabilidad del PP el PP tenía la única contabilidad y luego hay un señor que tenía unos papeles que además son mentira ya pero mire es que es así si este argumento lo digo porque no sé si pertenece a un argumentario es el mismo que ayer nos manifestó la señora Cospedal de que son papeles de Bárcenas no papeles del PP y yo le dije y le pregunto a usted también es decir el señor Bárcenas anotaba entregas de dinero que ponía él de su propio bolsillo yo no sé lo que anotaba el señor Bárcenas ni me puedo poner en el lugar del señor Bárcenas igual que no me puedo poner en el lugar de otras personas que hacen cosas que ni mi moral ni mis principios me lo permitían y por tanto pues yo no soy capaz de explicar qué es lo que hacía el señor Bárcenas si acaso que lo explique yo desde luego no lo haría de ninguna de las maneras y reiterar lo que ya le han dicho y hay reiterado tantas personas en este juicio que son papeles falsos y son de él y el que tiene que responder es él igual que el que tiene que responder de lo que se ha llevado a Suiza es él o igual de lo que tiene que responder como ya hecho por el caso Gürtel ante los tribunales de justicia es él los demás no tenemos por qué explicar las actuaciones de esta persona no es nuestra función ni es nuestra obligación yo simplemente vengo aquí a decir si es verdad o mentira y eso es mentira mire eh antes le he preguntado si cuando ponía Mariano Rajoy era usted o no usted me ha dicho que en ningún caso aunque pusiera Mariano Rajoy yo quisiera que usted examinara un solo apunte de todos los muchos porque antes de de exhibirle este apunte lo que le quería preguntar es usted si prácticamente desde el 96 que fue nombrado ministro hasta el 2004 fue nombrado ministro sin solución de continuidad de distintas áreas es así así es así es y desde el 97 aparecen los apuntes sin solución de continuidad hasta el 2008 que es cuando se cierra la contabilidad tiene guarda alguna relación el hecho de que usted haya sido ministro durante hasta el 2004 y posteriormente presidente del partido para que aparezcan estas anotaciones de forma indefinida señor señor la torre es que esa pregunta ya se la ha hecho sí pero ahora se la hago de otra forma sí claro pero es la misma pregunta entonces lógicamente mi misión es decirle que ya está contestada bueno pues si está contestada significa que es la contestación la misma contestación que ha hecho anteriormente que es la misma pregunta señor bueno pues entonces entiendo que es la misma contestación bien significa que es mentira por cierto antes dijo usted que la señora Cospedal había dicho algo muy similar a lo que yo he dicho hoy lo verdaderamente sorprendente es que hubiéramos dicho algo distinto porque entonces uno de los dos estaríamos faltando a la verdad por eso le he dicho que no hay ni una sola persona ni una que haya reconocido y que haya afirmado la existencia de una caja B en el Partido Popular ni una el único el señor Bárcenas para intentar mezclar a todos los demás en lo que eran decisiones únicas y exclusivamente de él y en su propio beneficio pues le le hago una precisión cuando le he dicho y le he preguntado si que había dicho lo mismo me refería a las mismas palabras no a que fueran los mismos hechos sino las mismas palabras habían utilizado las mismas palabras dicho esto le quería exhibir del documento 5 creo recordar lo estoy diciendo a memoria la anotación que corresponde al año 2003 en concreto el 18 de noviembre es que no la tengo aquí como página es 2003 debería precisar la página porque son muchísimos ya la tiene es esta es esta sí es esta amplíelo para que lo vea el señor Rajoy en concreto 18 de noviembre señor Rajoy puede usted ver 18 de noviembre esta décimo quinta Mariano Rajoy 8.420 euros pago de 8.420 euros no lo veo pero me basta con lo que usted me acaba de señalar verá usted como o si le basta que pone Mariano Rajoy no pone M Rajoy ni pone Mariano ni pone M R sino Mariano Rajoy esta anotación está haciendo referencia a una extra la decimoquinta paga la pregunta que le quería hacer es había una decimoquinta paga en un determinado periodo para los cargos orgánicos del partido popular no tengo ni la más remota idea de la decimoquinta paga pero le vuelvo a decir lo que le he reiterado hasta la saciedad es que está usted utilizando unos documentos que yo ya he dicho que son mentira por tanto lo que diga ahí decimoquinta paga en un sitio dice una cosa un buen día se le ocurre hacer una afirmación luego la contraria vuelve a rectificar es que está usted utilizando documentos que son mentira y entonces a partir de ahí puede hacer los razonamientos por brillantes que sean que no tienen ningún valor eso es lo que he querido yo admitirle a ustedes a lo largo de esta tarde bien usted ya no se ha dicho lo que usted entiende y yo le tengo que preguntar le tengo que seguir preguntando en estas anotaciones aparecen anotaciones relativas a pagos semestrales trimestrales mensuales ¿sabe usted por qué o a qué puede obedecer esas anotaciones en esos periodos esa periodicidad? eso pregúnteselo al autor de los papeles porque yo como le he dicho antes y he reiterado hasta la saciedad no me puedo meter en lo que hay dentro de la cabeza de personas que tienen determinada suerte de comportamiento no soy capaz de hacer lo único que le digo es que es mentira y por tanto si es mentira es igual que sean trimestrales bimestrales semestrales que pongan MR que pongan el nombre que quiera no se lo puedo decir de más formas pues muy bien se lo preguntamos al señor Bárcenas y nos dijo que lo normal es que fuesen mensuales pero dependiendo de la liquidez que hubiese en la caja por eso en algunos apuntes figura pago trimestral incluso alguna vez pago semestral dependiendo de la liquidez que hubiese el tesorero me pedía que preparase un sobre para entregar esa es la razón que nos ha dado el mensual el bimestral el trimestral el semestral el anual el que se ha incorporado los papeles el último día y el anterior son mentiras ¿tenían ustedes secretario y y presidente el mismo sueldo? no lo sé francamente no lo sé nunca me había planteado cuál era el sueldo yo fui secretario presidente y no lo sé hombre supongo que tendría algo más el presidente pero es una suposición lo digo porque hay una anotación de regulación de regularización perdón del sueldo que se le atribuye a usted con respecto a la secretaria general a Dolores Cospedal es decir a Dolores Cospedal se le paga una cantidad superior y luego hay una anotación un asiento contable de regularización por eso le pregunto si tenían el mismo sueldo y por eso se equiparó si se elevó el sueldo de la secretaria y se le equiparó a usted que lo que digan los papeles no tiene no tiene ningún valor que no tiene ningún valor yo no sé una palabra de si se equiparó o se regularizó es que no lo sé bien pero no se empeña usted en seguir utilizando como único argumento y como hilo conductor de su intervención antes yo he dicho que es que lo utilizan como argumento de autoridad es lo que está haciendo no siga por ahí son falsos mire señor Rajoy pero disculpe un momento pero es que lamentablemente estamos en un proceso judicial y el señor letrado tiene perfecto derecho a como le he dicho antes a contrastar tanto los papeles que se han aportado a la causa como las declaraciones anteriores para eso está usted luego si quiere para desmentirlo pero está legitimado perfectamente el letrado hacerle las preguntas que le hace otra cosa es que usted le itere su contestación que tiene perfecto derecho hecha esa aclaración continúe señor letrado sí con la venia señoría mire ahora le voy a preguntar ya manifestó usted la reunión de marzo del 2010 que la consideraba una reunión más bien humana y ahí se hablaron determinadas la situación del señor barcenas mi pregunta creo distinta a la que se le ha formulado es aparte de los acuerdos de dejarle un despacho un chofer una secretaria que podía auxiliarle si también se habló de las en concreto textualmente las condiciones de salida y de dejar su puesto de tesorero perdón es que no le he escuchado me he dicho que no le pregunto esto porque su secretaria general se le preguntó sobre esa reunión dijo que no estuvo pero que sí se le informó sobre su contenido y entonces cuando relató cuál era el contenido dice que se le puso en conocimiento el contenido de esa reunión y se le preguntó quién y dijo el presidente y sabe de qué se trata en esa reunión y textualmente dijo las condiciones de salida y de dejar su puesto de tesorero esto es así lo único que recuerdo no es lo único que recuerdo de esa reunión es lo que antes le he comentado a su colega pidió un local o una especie de despacho fíjese hasta creo que era la planta tercera para dejar allí durante un tiempo unos papeles y usar el coche durante una temporada esas son las condiciones de su salida y luego con alguien allí en tesorería pues habrá hablado la indemnización eso es lo que yo recuerdo de esa reunión que insisto ese fue un tema menor y muy al final no pero era una reunión fundamentalmente de despedida efectivamente la salida podía ser interpretada tal y como dice pero su secretaria general lo que dijo es abandonar su puesto y dejar su puesto de tesorero y la pregunta que le quiero hacer es oiga cuando abandonó fácticamente ya que usted nos insiste sobre los aspectos de facto cuando abandonó la tesorería el señor Bárcenas porque si esto era marzo del 2010 y su renuncia fue en el 2009 la revocación fue finales del 2009 de sus poderes y en marzo del 2010 se estaba negociando el abandono del puesto cuando realmente dejó de ejercer como tesorero y abandonó el partido perdón y abandonó su puesto en marzo del 2010 o en mayo no recuerdo cuando era el día que tuvo lugar esa reunión por la que usted se lo que hacía era anunciar que abandonaba su puesto de tesorero y ya prácticamente de tesorero no de senador el puesto de tesorero lo había dejado no recuerdo exactamente pero aproximadamente a mitad del año 2009 esa es la idea que yo tengo bien solamente dos preguntas más creo por una parte tuvo usted conocimiento del embargo que se realizó a las cuentas del Partido Popular por una deuda de la regional en concreto de de Pontevedra por un importe de 180.000 euros aproximadamente no 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 tuve conocimiento porque su secretaria general sí que nos reconoció que efectivamente tuvo conocimiento no se lo participó ella no no recuerdo que me lo haya participado pese a que afectaba a una zona como era Galicia y su vinculación con Galicia bueno no yo he tenido mucha vinculación con Galicia pero usted comprende y la última pregunta que quería hacer porque luego si no se nos dirá que no le hemos preguntado es ¿quién del Partido Popular se encargó de decidir la reforma de Génova 13 en el año 2005 2006 2007 2008 hasta el 2010 prácticamente se alargó ¿quién tomó la decisión de llevar a cabo esa reforma? Pues mire con absoluta franqueza no lo sé lo que sí puedo decir es que yo no he sido yo sé que tenía mucho empeño y hay que decir que lo hizo muy bien el que entonces no sé si era gerente o adjunto al gerente el señor Paez que lo hizo muy bien pero supongo que habrá tenido la quiescencia del tesorero o del gerente que en aquel momento era el señor Bárcenas pero yo no he participado en ese asunto ¿y el Comité Ejecutivo Nacional tampoco? No, no nada eso no se llevó al Comité Ejecutivo por la cuantía que tenía que hacerse de inversión que nada menos que estamos hablando de tres millones de euros No, no se llevó supongo que se llevaría cuando se presentaron los presupuestos pero es que no era lo habitual hacer debates como lo he dicho antes sobre asuntos económicos en el Comité Ejecutivo que es un órgano fundamentalmente político antes he intentado explicar lo que hacía yo cuando estaba al frente de los ministerios pues estaba en la política y en las grandes líneas pero no estaba en los detalles que para eso estaba la gerencia de infraestructuras la subsecretaría u otras personas Ninguna pregunta más señora Bien por Pablo Nieto y otros Buenas tardes señor Rajoy soy Gloria de Pascual Teresa y ya le han dicho en representación de quien actúa Yo no voy a preguntar sobre la realidad o no de cosas que ya están en sentencia firme pero sí que me interesa puesto que he visto declaraciones de muchos dirigentes del Partido Popular pero no había tenido la oportunidad de alguien que ha estado 14 años de presidente y que por otro debe de acumular mucha mayor experiencia entonces me interesa ayer la Secretaría General habló de un informe sobre las cuentas del Partido Popular que habían encargado a instancia suya en 2013 y que en el mismo se aclaraba la situación financiera del Partido Popular desde 1989 hasta el momento de solicitarlo lo encargó usted lo presentará en el comité ejecutivo según dijo la secretaria general Sí después de una serie de noticias que recogieron los medios de comunicación y que ponían en tela de juicio la contabilidad del Partido Popular encargué un informe a la tesorera del partido y yo tengo que decir que me quedé tranquilo con aquel informe porque allí se dijo que solo había una contabilidad en el Partido Popular que es la tesis que yo he sostenido siempre y mantengo ahora que no había esa suerte de sobresueldos opacos otra tesis que yo sigo defendiendo ahora que recibíamos muy pocos recursos de donaciones muy pocos y que el grueso pues eran las subvenciones públicas por tanto encargué ese informe y lo llevé luego al comité ejecutivo donde fue ratificado Y que era un informe sobre la investigación realizada en las cuentas del Partido Popular Se llamaba así ¿no? Sí ese informe lo hizo la tesorera como excedente yo no intervino para nada en ese asunto supongo que habrá entrevistado a mucha gente presentado este informe y se volvió a llevar al comité ejecutivo Y si usted se quedó tranquilo y eso lo demostraba y han aportado otros informes a la causa ¿cómo es posible que un informe que han elaborado en enero de 2013 justo en los inicios de la investigación sobre la contabilidad opaca del Partido Popular no presenten ustedes el informe en esta causa? Ustedes ¿quiénes somos ustedes? El Partido Popular Es decir, ¿quién? Bueno, mire Yo ni siquiera estoy Sí, pero no lo sé Yo no soy abogado No sé qué informes ha presentado el Partido Popular No, usted no era abogado pero usted era el presidente No ha presentado ningún informe Usted no era abogado es registrador si no tengo mal entendido Sí, señor letrado pero eso no tiene nada que ver con la causa No, no pero lo que sí que es es que era el presidente cuando usted era presidente ya estaban personados como acusación popular en la causa principal y cuando se crea esta pieza separada bajo su presidencia se pide la personación como acusación popular en esta pieza separada y espontáneamente han hecho llegar informes a través del Ministerio Fiscal Ya supongo que no ha sido así Usted tiene una ha estado el Partido Popular Sí, pero señor letrado ¿cuál es la pregunta? porque es que está haciendo una afirmación Pues no, no que no me explico que si tienen un informe que les deja tranquilos que demuestra que no hay sobresueldos que solo hay una contabilidad y que han realizado una investigación y han presentado otros sobre la obra no entiendo por qué los servicios Pero vamos a ver esto ¿a quién se lo está dirigiendo? ¿a mí o al señor? No, no, a él a él Ah, pues bien pero hágale la pregunta porque está haciendo y hágala más corta porque hasta yo mismo me pierdo Que si tan bueno era el informe y tan clara dejaba las cosas como presidente que lo ha encargado como nos solicita que se presente para colaborar con la justicia en un sitio donde se está investigando Bueno, Rajoy lo que le preguntan se lo resumo yo ¿Usted sabe algo de si se o ordenó que se presentara el informe en esta causa? No, no, señoría no sé nada porque yo me ocupaba de unos temas pero no de otros y desde luego de los asuntos jurídicos y de los pleitos o cuestiones que tienen que dirimir los tribunales pues se ocupaban otras personas por tanto yo no di orden de que se mandara este documento ni ningún otro simplemente es que desconocía que hubiera que mandar documentos es que no sé nada de eso no puedo aportar nada sobre ese asunto Muchas gracias y otra cuestión en las muchas declaraciones que he oído en el Partido Popular todos los dirigentes se dedicaban a hacer política y estrategia y nadie se ocupaba de cómo se pagaba esa política o esa estrategia excepto al parecer el tesorero y no se establecía toda la carga de la gestión económica se descargaba en el tesorero Esa es la pregunta que me hace Sí Usted como presidente es así es así en el Partido Popular tampoco éramos tantos había un vicesecretario que se dedicaba a la organización interna del partido otro a las cuestiones electorales y el presidente y el secretario nos dedicábamos a la política y luego había otra persona que se dedicaba a los temas económicos pero tenga en cuenta que un partido político no es como una empresa es decir la economía aquí es instrumental el objetivo del partido político era tener apoyos en la sociedad española para poder aplicar un programa de gobierno no es una empresa que tiene como objetivo tener beneficios y repartirlos o no entre sus socios para nosotros la parte económica era absolutamente instrumental y por eso yo no me he dedicado a eso me dedicaba a lo que nos parecía que era importante y la razón por la que estamos en política y es verdad que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se introduce primeramente con una transposición de una directiva y no incluye vamos a ver señor letrado es que no estamos hablando aquí de cuestiones jurídicas no, no es para ver a la práctica cómo se traduce cuando se introduce bien pero esa pregunta ¿a quién va dirigida? porque es que es una cosa muy genérica al señor presidente entonces del Partido Popular hagaselo concretamente porque sin referencia concretamente le digo cuando se introducen cambios legislativos que introducen la responsabilidad penal de los partidos políticos se establece algún sistema de control externo es decir la carga del manejo de todas las finanzas y gastos se apartan del tesorero o sigue siendo el tesorero el que lleva toda la responsabilidad vamos a ver nosotros presentamos el mayor paquete de medidas de lucha contra la corrupción una vez que todos estos acontecimientos se produjeron y que generaron la alarma que fue conocida en el conjunto de la opinión pública listo el mayor paquete y uno de ellos una de las leyes que tengo aquí es la reforma del código penal y el nuevo delito de financiación ilegal de los partidos políticos usted me pregunta si eso además fue acompañado de que la responsabilidad las materias económicas estaban en la gerencia del partido y pasaron a otro sitio que yo sepa no yo creo que siguen estando en la gerencia del partido lo que pasa es que ahora hay un delito de financiación ilegal de los partidos y una responsabilidad de estos cosas que han pero entonces a nivel interno no se modifica nada no se aplica la ley no soy consciente no no soy consciente sí sí se aplica la ley sí pero no soy consciente de lo que se hizo porque estamos hablando del año 2015 y yo en aquel momento pues me dedicaba en exclusividad a la responsabilidad del presidente del gobierno y entiendo entonces que cuando se organizaban actos o campañas electorales la principal toma de decisiones recaía sobre el tesorero porque es el que tiene la llave de la hucha en los temas no, no porque se ocupan los temas económicos pero tenga usted en cuenta que en una campaña electoral y más en los tiempos en que vivimos el tema importante no es en el económico hoy ya se gasta mucho menos en las campañas ya no hay vallas no hay banderolas no hay público hoy hay otra cosa hay debates en las televisiones es mucho más fácil que la gente pueda conocer a los índices la forma de plantear los temas entonces el tema económico es que no le importa a nadie no, no, no la franqueza aquí sí que me refiero estrictamente a lo que ataña a esta pieza que son unos años determinados y en esos años sí que eran importantes los mítines los actos las banderolas muy importantes y entonces pregunto la decisión última sobre los medios que se utilizaban en campaña electoral la tomaba el tesorero porque era el que tenía la llave de la hucha o bien era el contrario ustedes decidían lo que querían gastar y luego el tesorero que se buscase la vida para buscar el dinero no la decisión la tomaba fundamentalmente la gerencia ni siquiera creo que fuera el tesorero había unos límites legales que eran vamos los que establecidas en la ley y realmente pues pocas decisiones había que tomar ya en aquellos momentos se podía gastar un máximo pero ya le digo es que es muy difícil para mí darle respuesta a su pregunta porque es que no me ocupé de estos asuntos con absoluta franqueza es que estaba en la política pero sí que ha dicho que ha estado preparando la candidatura y para ganar las elecciones es decir ha participado en campaña electoral y en organización de la misma entonces la llave la tenía me dice que no era ni siquiera el tesorero que era el gerente entonces el señor Bárcenas le decía el límite de gasto es este y si decidían más cosas cómo se solucionaba o si no llegaba no era el gerente entonces el que decía lo que se podía hacer y lo que no no le he oído pero bueno en la parte del en la parte en la parte del gasto es que yo no me he ocupado de eso todo el mundo tenía sus responsabilidades había otras personas que hacían el programa electoral había un director de campaña que intentaba coordinar toda la parte política bueno es que francamente ¿qué quiere que le diga? nada ya me ha dicho bastante muchas gracias la defensa señor Bárcenas sí con su beña señoría voy a ser muy breve mire señor Rajoy buenas tardes o buenas noches buenas tardes usted ha dicho antes a una de las preguntas que se le ha planteado por alguno de los abogados de la acusación popular que había encargado usted una comisión en el año 2013 ¿cierto? encargué una investigación interna a la tesorería del partido no era propiamente una comisión esa investigación que usted se encargó entiendo que fue habida consideración de que entendió usted que los hechos de los que se estaba tratando o se estaba hablando eran graves tanto de fondo como de forma no solamente a la imagen del partido sino al propio mecanismo que pudiese tal vez existir dentro del partido popular ¿es así? no, no, no lo encargó por la gravedad por ser más breve yo ¿lo encargó usted porque consideró grave en esos hechos? no, no yo lo que consideré grave es que en aquellos momentos que fue poco antes de que se publicara los famosos papeles de su cliente en un diario nacional ya empezó a tomar cuerpo la idea de que esos papeles existían de en fin de que recogían entre otros sobresueldos y todo lo que luego conocimos a continuación y por eso encargué una investigación bueno para ver y como he dicho antes pues allí ya se nos dijo que solo había una contabilidad porque claro es lo que sigo diciendo ahora hay una sola contabilidad luego hay unos papeles de señor Bárcenas que son de él y donde he escrito lo que estime oportuno y conveniente se dijo que no había sobresueldos opacos se dijo que el grueso de los recursos provenían del dinero público etcétera etcétera pero ya en aquel momento teníamos claro que había una persona que había estado haciendo cosas que no se puede hacer y por eso encargamos la investigación pero cuando usted dijo cuando usted me estaba respondiendo diciendo se dijo se dijo quien decía eso todos los medios de comunicación hasta que se produjo a final del mes de enero la publicación de los famosos papeles de su cliente en un medio nacional pero ya lo habían adelantado otros medios de comunicación ¿y qué decía el informe? si usted encargó ese informe y se preocupó a vida cuenta como usted está diciendo de los acontecimientos ese informe ¿qué decía? pues lo que le acabo de señalar en sus líneas generales que el Partido Popular solo tenía una contabilidad que era la que iba al Tribunal de Cuentas y que era y respondía a la convicción que teníamos todos y luego aparecieron unos papeles que nunca fueron del Partido Popular como he dicho antes ni una sola persona del Partido Popular y ya es difícil en 40 años ha dicho que existieran esos famosos papeles que aparecieron y que eran de su cliente eso era una de las cosas que decía otra de las cosas que decía el informe es que los sobresueldos que decían esos papeles y que se habían recogido en los medios de comunicación no eran ciertos y otra de las cosas que decía el informe era que el grueso del presupuesto del Partido Popular el grueso no la totalidad se cubría sobre todo con en fin la asignación que el Ministerio del Interior le da al conjunto de los partidos políticos y esas conclusiones entiendo que usted se preocupó como está usted intentando hacernos ver o manifestar esas conclusiones ¿cómo se llega? ¿a través de qué criterios? ¿quién elaboró ese informe y quién dijo qué criterios adoptaron? ¿se entrevistó a personal? ¿se entrevistó a las responsables de la caja por decirlo así si se me permite la expresión de Genoa ¿qué criterios adoptaron? se tomaron se tomaron no se adoptaron se tomaron se tomaron pues mire yo se lo encargué a la tesorería del partido y como es evidente yo no fui el que tomé las decisiones sobre cómo había que hacerlo pero la tesorería del partido que es una mujer competente pues nos presentó el informe cuyos resultados yo se los acabo de resumir con brevedad esto fue exactamente lo que pasó fue ella la que lo planteó y la en fin nos planteó las conclusiones que luego el comité ejecutivo del partido lo robó fue exactamente así mire usted cuando aparecen estos papeles que ya se publican en un diario nacional usted vio esos asientos se preocupó de ver esos asientos cuáles asientos los de los papeles discúlpeme los de los papeles que salían publicados los papeles de Bárcenas se preocupó por verlos sí sí la primera vez en mi vida que los vi fue publicados a finales de enero del año 2013 en un periódico y evidentemente le eché una ojeada como cualquiera aunque por ejemplo en este mismo juicio he visto algunas cosas que han comentado algunos de sus colegas que ni ni me había dado cuenta de su existencia mire si usted dice que les echó una ojeada y entiendo que será porque no les daba credibilidad desde el principio a esos papeles es así bueno yo no le daba credibilidad a todo lo que se refería a mi persona como reitero hasta la saciedad pero es que luego he comentado con muchos colegas del partido y como he señalado en diversas ocasiones a lo largo de esta sesión más del 90% de las personas que aparecen en los papeles dice que lo que se refiere a ellos es absolutamente falso yo opino lo mismo sí pero mire yo me refiero a lo que usted percibió y como dice que no le da credibilidad y los ojeó sin embargo lo que le pregunto es por qué perdió el tiempo en examinarlos porque usted cuando se le ha preguntado por uno de los abogados de la acusación popular en relación a los asientos que se recogían de Ángel Piñeiro usted ha manifestado que él aparecía y que le resultó curioso que aparecía en distintos asientos ¿por qué perdió el tiempo en examinar toda esa documentación si considera que no eran creíbles? No, no pero si usted mismo ha dicho que los ojeé ¿cómo dice que perdí el tiempo? Desde luego si perdí el tiempo perdí poco tenía entonces la misma convicción que tengo ahora sobre todo en un primer momento por lo que se refería a mí y a partir de ahí pues mi convicción se fue incrementando en la medida en que el resto de las personas que aparecían allí decían que lo que ellos se señalaba era algo absolutamente falso cuando leí el informe de la intervención general del Estado que destroza la credibilidad de esos papeles pues evidentemente mi convicción se convició ya en seguridad total y absoluta Mire, yo es que precisamente por eso he utilizado la expresión ojeo es que me resulta chocante que diga usted que ojeo y sin embargo resulte ser que examinara no a cientos que se referían a usted sino a terceros como Ángel Piñeiro y ha llegado a decir que es que vio como aparecía en distintos apuntes esa es precisamente mi pregunta porque me resultó curioso si no consideraba creíble porque perdió tiempo en examinar Yo no he dicho es que yo no he dicho que haya examinado los distintos asientos del señor Ángel Piñeiro yo dije que lo vi mencionado allí pero no sé si una vez dos, tres, cuatro, cinco o veinticinco aún hoy no lo sé fíjese usted Bien Mire también ha dicho hoy terminando que esos asientos eran y ha utilizado la expresión falso de toda falsedad e incluso ha hablado de delirio del señor Bárcenas La pregunta que le hago es si tiene usted conocimiento del hecho por el cual el señor Bárcenas haya podido realizar recoger asientos que podían tener una antigüedad de once años le voy a dar un ejemplo hoy mismo se han mostrado unos asientos en relación al señor Dorrego y al señor Borja García Nieto que vendrían a recoger datos que el señor Bárcenas no podía conocer ni tan siquiera de manera indirecta como era el importe de la adquisición de unas acciones y el hecho mismo de la adquisición de las acciones porque sabe usted el hecho por el cual podía repito conocer hechos tan antiguos si no tenía conocimiento indirecto de los mismos yo no estoy en la mente del señor y no sé cuáles son los criterios que él ha utilizado para elaborar esos papeles que luego la intervención general de la administración del estado pues ha triturado en lo que a su credibilidad se refiere no sé qué pasó con libertad digital como ya he dicho ni lo desconozco lo único que yo digo es que la inmensa mayoría la inmensa mayoría más del 90% de las personas que aparecen citados en los papeles que son única y exclusivamente de su cliente dice que son mentira y por tanto la opinión de esos más del 90% de las personas citadas supongo que tendrá más valor que la opinión de su propio cliente y prometiendo la gravedad que anunciaba desde el principio mi última pregunta y en relación a la referencia que ha hecho de libertad digital mira le pregunto le pregunto a usted en su condición de presidente del partido que lo era en mayo del 2016 si usted refrendó y compartió un escrito que me corrija a mi compañero del partido popular si fuera si me estuviera equivocando que en relación al señor Álvaro Lapuerta no se reclamaba ningún tipo de perdón no se hacía ningún tipo de reclamación patrimonial precisamente porque se dice ningún perjuicio había producido al partido popular por razón de actos apropiativos de distracción o de falta de diligencia comparte usted como presidente el contenido de este escrito que aparece en las actuaciones respecto del señor Álvaro Lapuerta yo ese escrito ese escrito lo conocí bastante a posteriori ya lo he declarado también en los tribunales porque yo no sabía nada de la operación de libertad digital lo único que puedo decirle con absoluta franqueza es que tengo la mejor opinión del señor Álvaro Lapuerta y que fue una persona que hizo una gran labor ya en el año 2004 cuando yo fui a la presidencia del partido ya decía que ya estaba cansado que quería irse yo lo aguanté y lo mantuve hasta que en el año 2008 me dijo que ya estaba muy cansado y que ya no se ocupaba tanto y por tanto pues al final lo sustituimos y cambiamos el tesorero pero insisto durante cuatro años yo le pedí que continuara porque era una persona en fin fiable y por tanto si el partido entendió que lo que había hecho el señor Álvaro Lapuerta no le generaba ningún perjuicio económico pues seguro que es porque los servicios políticos del partido entendieron que efectivamente no le generaba ningún perjuicio económico perdone no iba a hacer ninguna pregunta pero en función de la respuesta que ha dado en relación al señor Lapuerta de que él estaba cansado en el año 2008 es porque sencillamente estaba cansado o es que tenía algún tipo de problema de salud que ha salido aquí lo digo por si acaso ¿ha salido en dónde? perdone disculpe obvio lo que acabo de decir es decir mantengo mantengo si es que como dice usted que en el año 2008 creo haberlo entendido y si no me guste me corrige me pidió por favor sí, sí, sí me ha entendido muy bien ya me pidió por favor ya me lo pidió en el 2004 cuando yo accedí a la presidencia del partido pero bueno yo era una persona que llevaba muchos años en la tesorería me fiaba de él era un hombre respetado y le dije por favor aguanta 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 yo pedírmelo dos o tres veces y ya en el año 2008 me dijo que él tenía que ir bien, no hay más preguntas gracias muy bien por Unifica muchas gracias con su venia señor buenas tardes señor Rajoy mire ya ha dicho con anterioridad que no sabe nada de las obras de reforma que lleva a cabo Unifica y por tanto bueno solo me cabe hacerle una pregunta obran en la causa fotografías en las que aparece usted y otros responsables del partido saludando a responsables de Unifica y también de algunos gremios subcontratas de esta empresa de construcción con ocasión de la inauguración de una de las plantas que había sido reformada y en ese sentido quería preguntarle si más allá de este encuentro casual de un encuentro que casi podríamos decir social se ha reunido alguna vez con don Gonzalo Urquijo doña Belén García o doña Laura Montero pues mire no yo creo que efectivamente no sé si con motivo de una inauguración de una planta o con motivo de la copa de Narva pero bueno era un acto puramente social y jamás he tenido una reunión con ninguno porque ya digo no me he ocupado de ese asunto muy bien muchas gracias hay más preguntas hola señora Belén García con la veña justísimo señor no hay preguntas por mi parte sí por el señor Paez ninguna pregunta señoría por el Partido Popular sí con la veña justísimo señor presidente y brevemente mire se le ha preguntado a usted sobre el caso Naseiro y el posterior desarrollo de una investigación interna encargada por el entonces presidente del Partido Popular el señor Aznar usted se recuerda cómo finalizó el caso Naseiro en el Tribunal Supremo sí desde luego no hubo ninguna condena y yo creo que se archivó sí efectivamente creo pero por sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1992 se absolvió al señor Naseiro y a otros acusados por vulneración de los derechos fundamentales a tratarse de pruebas ilícitamente obtenidas pese a esta sentencia absolutoria el presidente señor Aznar encargó una investigación interna que fue desarrollada por el señor Alberto Ruiz Gallardón ¿lo recuerda? sí mire en octubre del 2004 cuando usted es nombrado presidente usted propone al Congreso la continuidad como tesorero de don Álvaro La Puerta ¿es así? así es propuse sí sí y además hablé con él pero ya en aquel insisto en la respuesta que le daba antes a su colega él no estaba muy convencido porque ya llevaba muchos años había cumplido años y tal pero bueno yo al final y la verdad es que me quedé muy tranquilo pues lo convencí para que continuara tenía tenía en esa época 77 años en el 2004 ¿recuerda? no me acuerdo pero él me insistió en el 2004 y después bien mire cuando se conoce la imputación del señor Bárcenas en lo que se ha denominado la trama Gürtel le consta a usted que por parte del partido se le solicitó primero que cesara como senador posteriormente que cesara como tesorero y que finalmente se diera de baja como militante en el partido popular sí y de hecho lo hizo aunque le iba costando pero lo hizo y cesó como tesorero cesó como militante lo que pasa es que el senado es un puesto como usted sabe electo y la el acta corresponde no al partido sino al senador diputado elegido por la gente y tardó más porque la dimisión como senador pues fue aproximadamente mediados del 2010 mire también ha salido ya en parte de las preguntas que se le han hecho usted ha contestado en el año 2013 en la legislatura que usted se llevaba presidiendo desde finales del 2011 al 2015 y mientras se desarrollaba la investigación de este procedimiento que estamos enjuiciando en el día de hoy nos puede contar brevemente cuáles fueron las iniciativas legislativas que desde el partido popular y ustedes desde la presidencia de su gobierno se pusieron en marcha para luchar contra la corrupción y por la transparencia pues mire fueron muchas y se las encargué recuerdo a la vicepresidenta primera del gobierno que hizo un equipo con representantes de los distintos ministerios fundamentalmente hacienda y economía y se presentaron todas en las cortes y fueron aprobados se modificó la reforma de la ley orgánica de financiación de los partidos políticos la de transparencia acceso a información pública y buen gobierno la reforma del código penal con la inclusión de los partidos políticos y de los sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas la ley orgánica muy importante de control de la actividad económica financiera los partidos son un sinfín de leyes no quiero abrumarles ni aburrirles a ustedes y mucho menos a esta hora pero tenga la total y absoluta certeza de que el gobierno del partido popular se tomó este asunto muy en serio si mire como consecuencia de todas estas reformas legislativas y de los mandatos legales que contenían entre ellas esta última la ley orgánica 3 barra 2015 de 30 de marzo de control de la actividad económica financiera de los partidos políticos donde se los obligaba a establecer modelos de cumplimiento y a la designación del responsable económico financiero recuerda usted si por parte de la secretaria general entonces María Dolores de Cospedal diera instrucciones a la asesoría jurídica para que contratara un despacho externo y elaborara un programa de cumplimiento un modelo de cumplimiento conocido como modelo de compliance en el partido popular yo creo recordar que sí lo que pasa es que yo entonces claro estaba en el gobierno y no me he ocupado mucho de estos asuntos pero este asunto creo recordar que así lo hizo de acuerdo pues no hay más preguntas muy bien señor Rajoy ya hemos concluido muchísimas gracias